Hola, buenas, ¿me escuches? Hola, sí, te escucho. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, te escucho bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Qué fais? Estoy en un río aquí, sin más. ¿Con qué? Solo. ¿Qué haces tú solo? Pues pensar. Pensar lo que voy a hacer. ¿Cómo que? ¿Dónde estás? Pensar lo que voy a hacer. Dale, he mandado ubicación al Freddy. Te mando, si quieres. Tu hermano ni me coge ya. Te mando. ¡Eh! Hola. Hola, Rogelio. ¿Qué pasa? Estamos aquí, pensando. Escúchame, Freddy. Dime. ¿Todo bien? Bueno. Ya se lo conté. Está un poco jodido, mi hermano. Escúchame, José María. Dime. Hacemos lo que quieres con ese hijo de puta. Yo lo tengo claro lo que voy a hacer. Pues dímelo. ¿Dónde tengo que planearlo? A ver, José María. Un momento. Un momento. Voy a poner esto. O sea, parar la música, coño. No voy a... La música está chunda, chunda. No, yo no tengo familia ya de esa. A ver, escúchame. Hacemos lo que tú quieres. Hago lo que quieres, vamos. El hijo de puta ese, vamos. No va a quedar vivo. Si hace falta. Gracias, Rodels. No va a quedar vivo el hijo de puta ese, se hace falta. Vamos, lo entierro con los dientes. Cabo el hoyo con los dientes, se hace falta. A ver, calmaros, joder. José María, piensa una cosa. Tú sabes cómo es el guacho. Tiene otras costumbres de su país. Evidentemente. No sabe lo que es. Me da igual. ¿Por qué no le das la oportunidad de hablar con las cosas? Yo no voy a hablar con ese hijo de puta. Yo no tengo problema en hablar con él, pero no va a cambiar mi decisión. Igual él lo único que pensaba era pasarlo bien contigo y con ellas. Ya te digo, tiene costumbres completamente diferentes a las nuestras. Lo que hay que establecer son unos límites. Y aparte, José María, aparte de la traición, que ya sé que es lo que te duele. ¿Por qué no piensas lo que ha pasado y lo que ha hecho esa mujer? Esa mujer no te merecía. A ver, a ver, José María. Quiero que me expliques otra vez lo que ha pasado. No, no me apetece hablar de eso, la verdad. Es indiferente. Simplemente es el hecho. Da igual lo demás. Ya lo sé, José María. Al final, el desamor ordinario no implica ningún defecto físico en el corazón. ¿Pero por qué hizo el guacho eso? Explícame. Pues porque hay una condición conocida como miocardiofacial, está con chubo, donde un incidente traumático estimula el cerebro para producir productos químicos que habilitan el tejido del corazón. ¿Pero qué? Sí, tal cual. A ver, escúchame. No sé lo que acabas de decir, pero... Solo quiero saber por qué hizo eso. ¿Y cómo lo hizo? ¿En qué momento? ¿Por qué? No entiendo nada. Ayer, a Dios me iba a ir yo y nada, sin más. Se torció la cosa y acabó al revés. No hay mucho más que hablar de eso, la verdad. ¿Qué hago, mi Dios? Este fresquillo me va a venir de puta madre para las piernas. Es que no sé lo que decirte. Hacemos lo que quieres. Y tú sabes lo que produce eso, ¿no? ¿Lo qué? Produce ira. ¿Sabes de dónde viene la palabra ira? ¿De dónde? La ira viene del latín ira. Y ahí también las palabras airar, aireundo y airad. Yo no sabía que sabías tantas cosas. Sí, José María. Sí, pero las expresiones externas del aire se pueden encontrar... Se pueden encontrar en la expresión facial, lenguaje corporal, respuestas fisiológicas y momentos en actos públicos de agresión, pavo. Hostia, entonces ya lo entiendo todo. Me va cogiendo forma la cosa, eh. Sí, pero... Sí, pero la ira, al fin y al cabo, la ira es vista como una forma de reacción y respuesta a evolución para permitir a la gente enfrentarse con amenazas, ¿sabes? Y yo no puedo permitir eso. Yo tampoco creo que... No, 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 no. No te lo mereces. Persona que no... No te lo mereces. Virtuales y también a la par. Superficiales solamente de su ida. Considero, José María, que deberías pensártelo dos veces. No interrumpas los negocios, joder. Háblalo con él, ponle las cosas claras. Y si hace falta, le pego yo los dos putos tiros. Lo llevo junto a todos los... ¿Qué pasa con la calidad? ¿Qué pasa con la calidad? ¿Qué calidad pone? A ver... Si está como siempre... Está como siempre, la calidad. Está como siempre, la calidad. No sé cómo se ve de cambio. Y esto no es verdad del todo. Incluso el propio Dalai Lama, el gurú espiritual de los monjes tibetianos, se enoja, pavo. ¿Y por qué? Si enfada él, ¿cómo no me voy a enfadar yo? ¿Y por qué se enoja? Porque, joder, es normal que se enoje. Somos personas con corazón, entiendes, Rogelio. Personas con corazón. Pero hay una gran diferencia, Rogelio. A menudo una persona espiritual es consciente de la emoción y la manera en la que puede manejarlas. Así, en respuesta a la pregunta, ¿es la ira aceptable en el budismo? Se te correo la tinte. En el budismo. Pregunto, pregunto, ¿es la ira aceptable en el budismo? Yo creo que no. En el budismo yo creo que no. ¿Qué deberíamos hacer? A ver, yo creo que deberíamos tirar por el budismo. Mira, si queréis, vamos a la tienda y nos vestimos como budes. Y nos hacemos budistas, aunque sea un día. Y subimos a la montaña de budes. El budismo en general enseña que la ira es una emoción destructiva, Rogelio. Y aunque la ira puede tener efectos positivos en términos de supervivencia y ultraje moral, no acepto la ira ni la agresión como una emoción virtuosa ni como comportamiento constructivo. Déjalo estar, déjalo estar, joder. Que le jodan a la isla. Viva la puta libertad. La libertad está en ser de la propia vida. Daría todo lo que sé. El budismo en el budismo nos ha enseñado que hay tres kleslas básicas en la raíz del samsara. En la raíz del samsara. Lo daría todo. Lo daría todo, José María. Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Si me engañas una vez, tuya es la culpa. Y si me engañas dos, es mía. Así que, José María, lo que tú quieras hacer, dilo y yo lo hago. Lo mismo digo. ¿Cuáles son los tres kleslas básicas, Fred? Pues, bastante básico esa pregunta. La avaricia, el odio y el engaño. ¿Y sabes lo que dicen que el engaño no? Es como el apego en la ira y la ignorancia. ¿Y sabes qué pasa con la avaricia? Nos trae la confusión y la miseria más que la paz. La avaricia mató al gato, ¿sabes? Y ese gato no volvió a aparecer. Yo creo que esta conversación se ha terminado. ¿Sabes por qué, José María? ¿Por qué? Porque está claro lo que le ha pasado al guacho. ¿Qué le sabes, verdad? Es el hombre... Que me hace una pregunta, José María. ¿Es el hombre solo un fallo de Dios o Dios solo un fallo del hombre? Yo creo que el hombre tiene fallos. Y fallos tiene el hombre. Pues hazme caso, José María. Solamente te puedo decir algo, como tu hermano. Y es que lo que tú hagas y lo que me pidas va a estar por encima de todo lo demás. Pero también piensa dos cosas. Esa mujer era una mierda de mujer con lo que ha hecho. Porque no te merecía. Y el guacho tiene otras putas costumbres. Y tiene una muy mala costumbre de pensar que todo es suyo. Lo que vamos a hacer es enseñarle. Sí. Lo que no se puede hacer. Pero en los círculos esotéricos y las personas que están inmersas en temas referentes al estudio de las dimensiones con planos existenciales, mencionan que el vacío, este vacío, es un término referente a la pérdida del alma. Es verdad. Olvídate, José María. Olvídate, José María. No, pero el problema es Heindel. Max Heindel fue un oculista. La orden de los Rosacruces, pavo. Es verdad, yo me acuerdo. Sí que lo es. Lo menciona en su libro. Hay algo. Hay algo. Se ha constituido por tres cuerpos principales. José María, escúchame esto. Y hay algo que tienes que tener en la puta mente. El problema de una mujer, principalmente, escúchame esto, el de la gran mujer siempre ha sido un problema de grandes hombres. La mujer es un problema de los hombres, porque siempre estamos tira y afloja, y esto no puede ser. Es algo llevadero. ¿Ves este lago? ¿Cómo fluye su cauce? Tú ahora mismo estás enganchado en una rama, pero acuérdate que la marea sigue. Y sigue. Y ya encontrarás más ramas. Y sigue. Entiendo, pero no sé. No va a cambiar mi decisión. Oye, tú ves esa piedra, ¿no? Que está enganchada. ¿La ves? ¿Tenéis algo de comer? Porque me voy a morir de hambre encima. Llevo aquí dos días. No tengo, pero te puedo cazar un pescado. Escúchame, José María. Lo que tú digas lo voy a hacer, hermano. Pues ya te diré algo. Lo que tú quieres. Como si tengo que cortarle la pinga al soplapollas ese. No tengo ningún problema. Escúchame una cosa, José María. Yo te digo que lo que hizo él fue seguramente que pensando en hacer algo, como dice él, bien chingón. Hacer una fiesta los dos con ellas dos. Y créeme, que si ellas dos querían, era por algo. Pero respeto tu decisión de sentirse traicionado por una persona que considerabas tu amigo cuando ha cogido lo que no era suyo. Pero igual hay que escuchar la otra parte. No hay otra parte. Me parece una falta de respeto por ti. No me hables de faltas de respeto, Ando. No me hables de falta de respeto. Ya sé, no lo digo por ti. Me refiero a que me parece una falta de respeto lo que hizo. Ah. Pero escucha. ¿Tú crees que es más importante eso? Lo que te hizo el guacho. Porque la SL. La SL no cuesta del guacho, cuesta de nosotros. La familia. Personas que confían en ti. Y personas que necesitan que estés cada día a la suya. Te necesitan. Tienes que ser la puta muleta, joder. No puedes dejarla y tirarte. A la primera de cambio. A la primera piedra que cruce en tu puto camino. Hay que ponerse fuertes. Como lo estoy diciendo. Fuertes hay que ser a la vida. Porque si no eres fuerte. Viene algo y te destruye al momento. Ya. El dolor que sientes ahora mismo. Es el de la traición. Pero créeme. Que independientemente de eso, olvídate. De esas mujeres. Escúchame. ¿Sabes por qué yo ya no estoy con mujeres actualmente? ¿Por qué? De José María. Porque no considero que esté ninguna a la altura. Mire. Mire, José María. ¿Sabes lo que puedes hacer? Ya supongo que tienes razón en eso. Mira, ves mi mano. La voy a escupir. Ves un escupitajo en mi mano. Pues le voy a hacer así al guacho. En toda la frente. En toda la frente. Y que se entere lo que es la saliva española. Yo creo que el problema con el guacho ha sido la comunicación. Y yo creo que el guacho, independientemente de las mujeres, también es en el tema de los negocios. Él piensa... Y no es así. Hay que marcarle los límites, José María. Y eso lo vamos a hacer. Pero te pido que le des otra oportunidad. Como amigo. ¿Qué crees que quería... No, es mi amigo. ...el peruano. ¿Qué crees que el peruano querría que hiciéramos en este momento? El peruano lo hubiese matado. El peruano lo hubiese cortado el cuello. Y no me digas tú que no. ¿Quieres que vayamos a por él? Sí. Tú solamente tienes que pedirlo. Yo por ti haría cualquier cosa, aunque estuvieras negado. Un segundo, un segundo. ¿Quieres que vayamos a por él, sí o no? Sí. Sin problema. Si él me hace, no lo voy a pensar. Si no, no. Oíse, Rogers. ¿Qué? Voy a esperar un día antes de tomar la decisión. Vale, entonces me lo guardo. ¿Qué te parece? Si nos juntamos todos como antiguamente... No. Es que está muy dolido. ¿Sabes que esa mujer... Independientemente que ya sabes que a mí esto me es irrelevante. Lo único que me duele es por ti. Y sé el dolor que tienes, que es por la traición de un amigo. Pero que sepas que esa mujer no ha traído más que problemas desde que la hemos conocido. Entre tú y yo ha creído... Ha crecido una puta piedra en medio. Y ha sido porque esa mujer la ha colocado. Esa mujer... Y lo sabes. No es merecida. Por lo que te hizo también. Porque la culpa no la tiene el guacho, un cien por ciento. Rogerio, tú, mire. ¿Ves esas putas estrellas? No. Normal, porque es de día. Pero escúchame. José María. Si tú lo hubieras conocido hace un par de años. Era la persona más inteligente. La persona más avispada. Y tenía un odio tan grande como el que tengo yo. Y esa mujer lo ha ablandado. Y eso es lo que yo no puedo permitir. Pues bueno. Pues... Ya sabes. Que le doy un por el culo a esa mujer. Hay mil peces en el mar. Así que quiero que te levantes ya. Levántate. Y vamos a hacer lo que tú quieres. Pero... Con cuidado. Lo que tú quieres. Como si tenemos que subir al monte Shaolin y vestirnos de budes. Me da igual. Ya veremos. José María. Lo siento. Siento que tengas que estar pasando por esto. ¿Te apetece una copa? No. Lo que ha pasado es que... Ha sido, pues mira... Un destino. Las cosas tú te piensas que pasan por casualidad, José María. Las cosas pasan porque están escritas. Si pudiese viajar en el tiempo, según la teoría especial de la actividad de Albert Einstein, permite explícitamente un tipo de hidratación temporal. Finalmente se podría determinar cómo viaja en el tiempo, Pablo. Y eso haría que la teoría sostiene relativamente a un observador estacionario del tiempo para hacer influir más lentamente que los cuerpos. Se desplazan rápidamente. Por supuesto que se desplazan rápidamente. Pero hay algo que se desplaza más rápidamente que eso. Y ¿sabes qué es? Ya está la calidad, ya está, gente. El amor entre tus hermanos y tus grandes amigos. Y ¿sabes qué? Hay algo que jamás vas a saber. Gigi, gente, ya está la calidad. Porque siempre cometes el mismo fallo. Él era un amigo, ya ves tú, ya ves tú si me fallo o no. Escúchame. Escúchame. Voy a quitarme la camiseta. Las mujeres lo único que hacen es debilitar tu corazón. Bajar de las defensas. Gigi. Porque tú antes no te hubieras comportado así. Y la traición lo hubieras tomado de otra manera. Porque entenderías que no fue una traición a malas. Si él supiera el daño que te iba a causar, no lo hubiera hecho. Seguramente que lo único que haría hacer era pasárselo bien contigo. Pero no tienen idea de cómo nos las gastamos nosotros. No nos gustan esas putas mierdas, José María. Es verdad. Así que piénsatelo bien lo que quieras hacer. Lo que tú quieras hacer, lo vamos a hacer los demás. Sí. Porque te lo debo como hermano. Y yo también, como hermano también. Me está llamando, el hijo de puta. ¿Qué hago en diez? ¿A todo esto? ¿Por qué me has vestido así? ¿Quién, yo? No, es ti. Va de motero, ¿no? De motero. Se debe de pensar que tiene flow. Hombre, no. Flow tengo yo. Tengo que hacer una llamada. Tengo el flow. Vamos a ver. ¿Qué agendí es? ¿Cómo que viene por aquí? Viene por aquí. El guacho. ¿Tienes algún arma encima? No. Dice que quiere hablar conmigo. Vamos a estar los tres ahí. No quiero nada de puntos negros ni pollas. ¿Entendiste? Sí. Aquí todos somos una puta piña. ¿Sabes? Tú, yo mato por ti. Lo que tú necesites voy a estar yo ahí. Vale. Gracias, Pavo. No, ni gracias ni hostias. No hay gracias en un hermano. ¿Lo entendiste o qué? Sí, sí. Pues ya está. Qué agendí es. Vamos a dar un paseo ahí por la finca y saberla. Ah, vamos a esperar aquí, sí. Bueno, vamos a caminar. Vamos a ver aquí, tranquilo. Hay un perrito ahí, ¿no lo ves? Sí. ¿Qué hago en Dios? Puede hablar vosotros con él primero, da igual. Vale. Guacho, ve para aquí. Ve para aquí. Yo estoy en roja, el lío. No. Claro que no. Sopla pingues. Aquí no. Cuéntame. Va a venir ahora mismo, Joey. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Esto se ha ido de madre. Pero no se lo conté yo antes qué ha pasado, señor. Yo se lo conté qué ha pasado. No, no se lo conté. ¿Por cuál voy a contar? Escucha, yo ya sé lo que ha pasado, entre comillas. Lo que no sé es por qué lo has hecho. Yo no sabía que este hombre iba a estar así de dolido. Yo tampoco. Demos un segundo. No vayas a Junta de él ahora mismo. Pero ¿te parece normal lo que has hecho? Sopla pinga de los cojones. Tranquilo, Rogelio. Tío con Dios. Mira, me pongo detrás tuya. Porque si no le vuelo los dientes. A ver, cuéntenme. ¿Te parece normal? ¿El qué? ¿Cómo que el qué? ¿Qué, tú querías hacer eso con José María? ¿Querías irte de fiesta con él y hacer una rabolleta? Una cada uno, sí, correcto. ¿Es lo que querías hacer? Sí. ¿Y tú sabías que eran sus novias? ¿Las dos? Sí. No. ¿O tú pensabas que la azul era la única que era su novia? Sí, claro. Pensaba que la azul era la única que era su novia. ¿Y él no te dijo nada en ningún momento? No, se empezaron a quitar las ropas, se empelotaron, empezaron a bailar encima de la mesa. Dijo José María, se lo decía, ¡Mama! Y ya. Solo que después ya se pusieron las dos a cuatro patas contra la ducha. Y las chicas hicieron una pregunta que fue, ¿De verdad nos vais a dejar así? Y yo dije, ¿Cómo las vamos a dejar así José María? Espavílele, le doy, espavílelele, le doy. Y José María no hacía nada y me las follé a las dos. ¡Sopo pingues! Pero de verdad le vamos a dar más vueltas a esto, que yo ya solucioné todo lo mío. Estamos todos. A ver, escucha. ¿Qué pasa con él? Fue a fuera a portar mi granito de arena. ¿Tú crees que si estuviera solucionado, si hubiera solucionado lo tuyo, ese hombre estaría en ese puto arbusto allí? Ahora yo voy a hablar con él y soluciono lo mío. Se lo prometo. Escucha. Déjenme a mí solo. Escucha, antes de que vayas a hablar con él, tienes que tener una cosa clara. ¿Cuál? Aquí somos un puto equipo. Exacto. Y que tú no estás por encima ni por delante de nadie. Ni en el amor ni en los negocios. ¿Cómo en el amor? No lo entendí eso. En el amor, porque tienes que respetar las putas fronteras, joder. Y yo que sabía que eran sus novias las dos, ¿cómo me voy a imaginar que José María me manda con mis novias? Sabías que la puta pelotaku esa era su novia. Yo la odio. Pero jamás lo hubiera hecho. No lo hubiera matado ni me lo hubiera follado. Igual que... Yo también la odio. Me cago en la relación. Pues escucha a mí. ¿Sabes, Kendra? ¿Qué quieren que haga? Las mato a las dos. Yo las mato. Escucha, Kendra era la novia de mi amigo, el peruano. Ahora será la tuya. Pero antes de eso era del peruano. Y esa mujer es la persona que más me pone, y te lo digo con delante tuya. Es la persona que más me pone en la puta ciudad. Y nunca se me pasó en la cabeza hacer nada. Y aunque se me haya pasado, no lo he hecho. Uf, está... Y tú no respetas a tu puta amigo. A tu puta amigo no lo respetas. Te estás follando a su puta novia. A ver, es que ustedes no lo están sacando de contexto. Pero yo qué cojones sabía que era su novia. ¿Cómo no sabías que la otaku no era su novia? Si lo acabas de decir. Si por culpa de la puta otaku, por culpa de la puta otaku, estamos siempre metidos en mierdas. Pero entonces, si es su novia, ¿por qué se me ponen cuatro contra la ducha? No entendí. Pero eso lo que hagan las mujeres es cosa de sus putas pepitas. Pero hay una cosa que no tiene nada que ver con sus pepitas y es ese hombre. Es una persona independiente que estaba enamorado. Que esa sea una zorra que no estuviera enamorado de él no significa que esa persona no la quería. Esa piba lo único que va es porque le gusta el poder. Le pone cachondo el poder a esa piba y punto. Y ya está. Lo que tienes que hacer es hablar con ese hombre. Que haga con ti es. Perfecto, déjenme a mí, vale, ustedes esperen acá, vale. Uf, no te lo... Conmigo no quiere hablar. Uf. ¿Va armado? No. Ya me equipe yo que no fuese armado. José María, eh, digo. Eso es. Vale, vale. Dios. A mí me dijo José María que no lo dejase solo con él. Es lo que me pidió. Y lo estamos haciendo mal. Ya, pero... Vamos para allí. Me suda los cojones. No, no, déjalo, déjalo. ¡Somos una piñe! No, déjalo, déjalo. Déjalo que hablen ellos. Es su problema, no es nuestro. No tenemos por qué estar ahí ni escuchando, ni opinando, ni metiéndonos en ellos. Los problemas de José María son mis problemas. No, los problemas de José María son de José María. Que tú quieres involucrarte es cosa tuya. Que él te lo permita es otra cosa. Pues ya está. Pues ya está. Él no te lo permita ahora mismo. Él quiere estar ahí solo. Él me dijo... No. Tú no estabas aquí cuando él me lo dijo, ¿eh? Pero, Roger, piensa que él... Al fin y al cabo el que le ha liado ha sido él y el que tiene el problema es él. Entonces tiene que hablar ellos. No, es que lo han matado. Joey, esto tiene que terminar. Yo no voy a consentir que el guacho vaya por libre en todo. Y que venga aquí de bueno, ¿sabes? Como si no hubiese pasado nada. El modo freestyle ese se tiene que acabar porque el modo freestyle es un modo de trabajar en solitario y no... Si quieres ser un lobo, que sea un lobo. Tal cual. Pero si quieres ser una puta manada que se comporte. Me opino lo mismo. Qué bonito lo que acabas de decir ahí, ¿eh? Me duele el corazón ver a mi puto hermano así, joder. Mira, tío. Es una persona, además, que cada vez que el tiempo que pasa la vida le hace más daño, joder. La puta vida le hace más daño. Es una persona débil. José María es una puta persona débil y confía en todo el mundo, macho. Eso también es un error que él tiene que pulir, ¿eh? No se puede confiar en cualquiera y menos en esta ciudad. Pero escucha, lo que no es normal es lo que ha pasado. Y yo lo que no entiendo es tu hermana cómo puede permitir que le hagan eso. Porque ¿sabes cuál es el problema? Si a ella le gusta que le pisoteen, ella sabrá, tío. ¿Sabes cuál es el problema? Que ella ha tenido el mismo problema con el peruano. Y parece que solamente busca ese tipo de clases de hombre. Si es lo que busca en la vida, pues ella misma. Está en la ciudad. ¿Mi hermana? Sí. No, porque ella me hubiera respondido entonces el mensaje. Qué bon día. Rogelio. Dime. Podemos aprovechar y contarte un par de cosas. A ver, dime. Qué bon día es. Tenemos un problema también. ¿Qué pasó? Yo ahora que estoy con Joey quiero decir... Alex, gracias por el prime. Lo ves, ¿consideras que es el momento, Joey? ¿El qué? Lo que quería hablar con Einstein. Yo creo que ahora mismo no es el momento de hablar de nada. Sino esperar a ver cómo es que hacen estos dos y a ver. Y si se arregla, pues continuamos adelante. Si no, pues ¿para qué continuar hablando? Han, solo le pido a Dios que el coyote vaya a morderle al puto paraguayo. Qué buen día es. Escúchame. Roger, pegamos a ti, anda. Roger, solamente quiero que sepas una cosa. Dime. ¿Sabes todo lo que hemos hablado que queríamos hacer? Sí. Claro que sí. Pues el trabajo que estamos haciendo cada vez está dando sus frutos. pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que casi tenemos la alma vendida. ¿Cómo la alma vendida? Pues que ahora mismo nosotros estamos en lo alto, pero no estamos en lo alto solo por nuestros actos. porque nos hemos aliado con el puto diablo. Vale. Y el diablo, el diablo, Rogels, tiene condiciones de trabajo. Sí. El diablo es el diablo por algo, sino que nosotros ahora mismo somos títeres. Somos unos títeres que nos creemos los putos dioses, pero no lo somos, Rogels. Hay cosas que se nos escapan de las manos. Puf, muchas. Y solamente quiero que sepas una cosa, Rogels. Dime. Que por ti daría mi puta vida. Daría todo lo que fuera por ti ahora mismo. Oye, es mi... Pero... Los negocios son los negocios. Y... Si tú continúas ahora mismo en nuestros negocios, el diablo tiene una bala preparada para ti, para mí, para mi hermano y para todos. Sí. Tienes que entender que... Vas a estar a prueba. No vamos a poder estar haciendo negocios como antes. Ya lo sé. Vas a tener que estar haciendo unas pruebas y que los de arriba vean cómo trabajes. Perfecto. Me parece bien. Pero que sepas que a ti no te voy a ocultar nada. Por eso te lo digo de cara. Como tiene que ser, ¿no? Así que... Que sepas que la organización está hecha. Y si no estás ahora mismo es por lo que te acabo de decir. Solamente por esa única razón. Porque sepas que aquí se te quiere como una madre de la familia porque es un hermano para nosotros. La una. Un hermano. Dios mío. No cambia nada, Rodgers. No cambia nada, Rodgers. No estoy a fallar en nada. O sea, veis que yo si lo quiero lo hago muy bien. Yo lo sé. Yo lo sé, Rodgers. Yo te lo he dicho muchas veces que eres un gran conductor y un gran tirador, Rodgers. Siempre te lo he dicho. Ojalá solamente fuera eso lo que importaba. Pero es que este hombre no es solamente eso para mí. Ay, Dios mío. Podría ser un puto tuerto que lo llevaría colgado de aquí, del cuello. Yo hice todo lo que pude para salvarle cuando estaba de camino a la federal. Pinchamos las ruedas, pero... Qué buenos amigos. Pero tienes que entender, Rodgers, que te estoy protegiendo de ti mismo ahora mismo. Oh, sí. Si yo ahora mismo cogiera y te metiera en la organización, te estaría matando. Vale. Pero quiero que sepas que sigue trabajando como lo estás haciendo porque juntos vamos a demostrar a esos gilipollas que vales. Vales más que cualquiera de los que estamos aquí. Vales más que ellos. Ay, Dios mío. No me digas esas cosas, eh. Y nosotros vamos a coger y vamos a quitarle su puto puesto. Poquito a poquito. Trabajo a trabajo. Claro que sí. Y sabes qué? Bala tras bala. Que luego me van a comer el pen. ¿Sí o no? Sí. Están tardando mucho la verdad eso, ¿no? Sí, la verdad es que yo espero que Josemarín no se enfade. Me daría mucha pene que esto se rompiera por todo esto. Pero una polla de las putas. Lo que está claro es que El paraguayo tiene que cambiar la actitud En todos los sentidos Eso es, y dejar de Ahora vuelvo Y que se vaya con su puta La forma que tiene de trabajar no me gusta No me gusta ni un pelo Porque nos hace débiles Nos hace tener putos errores Sabes que hace un momento se ha hecho un badu, ¿no? Sí, ya lo sé Sin decir nada Puro freestyle Si quiere ser un puro freestyle va a ser un puro freestyle Pero no voy a permitir Que os ponga ninguno de vosotros en peligro Exacto, lo mismo Pienso exactamente y opinaré y haré lo mismo Cuando se busque sus propios líos va a estar él solo Y en el momento en el que ese hombre Sea capaz de traer Al puto lobo nuestro rebaño Voy a ser yo el que le pegue un tiro Es que me he cago en 10 ¿Y Freddy? Coño Tengo Hostia, estaba fuerte el coche Hombre, el BMW este es una locura Está fuerte de cojones Ay, Dios Mucho está enterdando, Virgen Demasiado Sí, la verdad es que sí Si va a Freddy, voy a ver Oíste, Rogels Dime ¿Sabes algo de tu primo? No tengo ni ti Me dijo tu primo que la policía ya no lo estaba buscando Bien, ¿no? Sí, supongo que sí, pero hay un problema ¿Qué pasó? Pues el problema de tu primo es que pregunta mucho Lo sé Tienes que hablar con él No sé si es bueno, yo prefiero hablar con él Tienes que hablar con él ¿Sabes por qué? Porque va a llegar un momento En el que igual él piense Que somos los de siempre Pero igual va a haber alguien Entre nosotros que no es el de siempre Y va a decir Oye La SL Oye No sé qué Y lo que van a hacer es Cogerlo Meterle una bolsa en la cabeza Llevarlo a un sitio oscuro Y pegarle cuatro tiros ¡Eh! Se han abrazado Se han abrazado Se han abrazado Vamos, Pelli Pero allá vendrán ellos Se han abrazado ¿Qué hago en día eso? No llores, no llores Que si lloras tú, lloro yo Que no Que bonita 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 ¿Qué? Ya está arreglado Que bonita Hay que dejar una cosa clara Una cosa muy clara Nunca más le vuelvo a mencionar el tema ¿Entendido? Perfecto Ahora que estamos aquí todos juntos Te voy a pedir una cosa en nombre Creo que de todos Sí, lo iba a decir yo Díganme Yo, como amigo Antes que como organización Te voy a pedir que dejes de ser un lobo Y que vuelvas a la puta manada Quiero que dejes de ser un puto lobo solitario Porque si no al final La puta banda Lo que va a hacer es Va a ser darte la espalda ¿A qué se refiere con ser un lobo? Trabajar por Fiddy Style Al final Sabes que nosotros Sabes que pasa Que nosotros Cuando uno de los nuestros está jodido Vamos sin preguntar Ni de lo que pasa Ni de lo que vamos a hacer Ni nada Simplemente vamos ¿A dónde sea? ¿Sabe cuál es el problema? Que yo no sabía dónde estaba Y sé que Joey lo llamara Y no nos atendía el teléfono Entonces Lo llamé yo Varias veces Hasta que al final Sí me contestó el teléfono Me inventé que alguien secuestraba a Joey Para Poder verme con él Y yo no sabía que ustedes estaban acá Si me hubieran avisado Sería el primero de mis planes No hacerme un baulaque La verdad que 40.000 de un baulaque No me importa nada Comparando con mi familia No es problema Que tú te hagas un baulaque El problema eso es lo de menos Al final que uno tiene sus putos hobbies El problema es cuando Hay problemas mayores Y por Que tú igual Como lo que pasó el otro día Que traigas aquí al demonio a casa Porque nosotros vamos a protegerte Porque somos tus putos hermanos Pero el problema es que Cuando vamos a hacer una puta operación Lo que no puedes es tenerla tú en la cabeza Y no compartirla con los demás Yo voy a ser el primero que Nos vamos a sentar en la puta mesa Y voy a defenderte Aunque te hayas cepillado a 8 policías Y esté la puta policía en nuestra puta puerta Pero por favor te pido En nombre de todo es que hables Y que no dejes tus putos planes Solo en la cabeza Totalmente de acuerdo Perfecto Y lo que hablamos este hombre y yo El otro día también Lo de Alberto y Roberto El Anitta Lo que te dije Que hay que trabajar de manera más escrupulosa No hay que ir con cualquier chupapollas Y contarle lo que hacemos A lo que nos dedicamos Y lo que vendemos Todo eso fue antes de ser nadie No, no, sí Por eso me refiero Que es mejor que trabajemos ahora de esa manera Más con cabeza Yo lo boté también en la reunión Que yo sé que a mí Que yo soy también puro freestyle Pero ya me entiendo Creo que ya está todo hablado Y Rogelio también Hemos hablado con él Y sabe lo que pasa ¿Y cómo queda el plan con Rogelio? Pues vamos a seguir trabajando Y va a estar Y no estar Hasta que la gente de arriba Vea que es un buen utilitario para nosotros En cuanto podamos Tenemos una reunión con esa gente Y le explicamos la situación A partir de ahora A partir de ahora si les parece bien No nos escondemos nada Entre nosotros Que yo creo que somos Lo único que tenemos cada uno Aunque Pues yo tenga alguna amiga por ahí O tenga algún amigo Nosotros somos los Reales Yo no tengo a nadie más Fuera de aquí No tengo a nadie más Nuestros padres han muerto Y mi hermano está entre nosotros Pues yo todo lo que quiero Está aquí también Así que no hace falta Buscar nada Vamos a dar un abrazo Joder Cago en Dios Viva la ISL Viva Cago en Dios Vamos a cuidarla Joder Vamos a puto cuidarla Escucha Ahora que estamos todos Como veis el tema de ATM Lo llamamos ¿Queréis conocerlo antes? Yo no le conozco ¿Quieres conocerlo? ¿Quieres que lo traiga? Si se encuentra en la ciudad ¿Por qué no? Claro Perfecto Le digo que me paso ubicación Y vamos Vale Por cierto Tú me tienes que dar 11.500 ¿No me han dicho? Soy correcto Vale Freddy ¿Tú lo sacaste de todo? ¿De dónde? Joder Cuando te vino la Mary Sí Lo tengo todo guardado ya Vale Perfecto Por lo Me lo pasa Y a ver cuánto tenemos entre todos Perfecto El último integrante Cualquiera O sea No sé No sé Qué capital Que tendrá Ese ATM No sé Si es Bueno En algo Yo no me conozco De nada Pero confío en vuestro Objetividad Es buen pavo ¿Tú lo conoces Cuño? Pues sí Lo conozco De vista Y es buen tipo Él invirtió en mí La primera pistola Que yo tuve Al llegar a la ciudad Me la dio él Bueno Además tiene mucho capital Que puede aportar Para ayudarnos Tiene 200 En verde Es correcto Vamos a una tienda de ropa José María O se ve cómodo No Me gustaría quitarme esto La verdad Véngase Ahora volvemos No Vamos a seguir todos A Freddy Pero hay que seguir A Freddy Muy buenos Oíste Rogels Rogels Que hago en Dios Joder Estaba pensando A ver Dime Os presento A mi amigo ATM ATM Un placer ATM Igualmente Me gusta Es mío Este es Hunter Y este es Drácula De acuerdo Yo me llamo Eric Me puede llamar Eric Perfecto Nombre Bueno El tema es ¿Qué te parecería Temi Si empezamos a trabajar Contigo Y te vamos poniendo Un par de Ginkanas Si me parece bien La idea ¿Qué edad se te da A ti vender droga? Pues bastante bien Es más Le quité A unos tipos Antes Pues Llegamos heroína En la zona del norte No se me da bien Se va viendo fácil Están vendiendo droga ¿Se te da bien El trabajo en equipo? Si bastante Bastante Si te dijera Que tenemos que hacer En menos de 15 minutos Un central Lo harías Por supuesto Sin problema Yo he estado En siete organizaciones Tres de ellas grandes Perfecto ¿Y hasta dónde Estarías dispuesto A llegar por Digamos Trabajar con un equipo? Para mí lo principal Es la lealtad Y si estoy en una de estas Pues Para mí hasta la muerte Digamos ¿Darías tu vida? ¿Te pegarían un balazo Por alguno de tus compañeros? Sin lugar a dudas ¿Y si un compañero Estuviera por ejemplo En manos de la policía Dispuesto a ser Procesado en la federal ¿Estarías dispuesto A hacer cualquier cosa Por sacarle de ahí? Por supuesto No hay duda En eso Freddy se lo puede contar Perfectamente Sí Eso es lo que te había dicho Este fue el que Me ayudó a sacar al peruano Intentar Sacarle al peruano Sí Fue el que conducía el coche Como os dije No confío en nadie más De esta ciudad Que no sea él Independiente aparte De nuestro círculo Sí Así que Si os parece bien Me gustaría empezar A trabajar con él Si lo hace bien Tiene nuestro puesto Sí Podemos comenzar A hacer algún par de tareas Por unos porcentajes Y si demuestra eficiencia Y como él dice Lealtad y respeto Esos lazos ya creen confianza Y ya podemos seguir Entonces adelante Con lo que tú tienes pensado Lo que quiero que sepas Atemi Es un tema Y es que esto Sabes que se suele hacer Con máscaras Hombre por supuesto Vale pues lo que quiero Decirte Es que para mí Se dignifica Algo más Que negocio Y es que estoy confiando A mí Y a los míos Por eso venimos aquí A la cara descubierta Exacto No hay problema en eso Ya se lo digo Pueden pillar en el DNI Lo pueden hacer actualmente De todo conmigo Para mí la confianza Es lo primero Para mí Perfecto Pues coger El número de ambos Y vamos a empezar a trabajar Voy pasando el número Y tú eres Eric Correcto ¿Y por qué te llaman ATM El puto Freddy? A una historia Digamos Absurda Pero bueno Ya lo que se cuenta Pero bueno Sí, la verdad que sí Algún día Cuando estemos borrachos Lo contamos Yo te guardaré Como ATM Para no tener tu nombre Personal Sí, sí Es mejor Así no hay problemas En eso De hecho Cuando quieras Puedes dármelo Vale Y dime el número 15 0 0 0 8 7 Repito 15 0 0 0 8 7 Ese es el personal Tengo otros más Pero digamos Son preparados ¡Eh! Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrear Y sumarme un montón Esconde ese pantalón Yo quiero perrearte 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 Yo quiero perrearte Hola, buenas tardes Te mando ubicación Sí, porfa Perfecto Te mando ubicación Madre mía Si me suena este temazo Cada vez que me llaman Tío Cuidado Cuidado Vaya puto te vas a hacer ATM ATM Dime el número Sí Dímelo ¿Sabes por qué te llamo ATM, verdad? Sí, sí, sí Por supuesto Porque me gusta el dinero Y me encantan los bancos ¿Qué te parecería Que te dejamos Una cosita Que anda mucho Claro Y te encargas de conseguir Renis Y te haces un fleca Sin problema ¿Te ves capacitado? Por supuesto Eso no hay problema Nosotros te podemos Dejar lo que necesites ¿Qué te hace falta? Algo largo No hace falta ¿Tiene? Sí, tengo No se refiere a tiros O huida 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 Vamos a hacer una cosa Vas a hacer ahora mismo Tu propio plan Y quiero que nos lo digas ¿Cómo lo vas a hacer? Un plan de huida Se refiere Lo que haga falta Lo único que quiero Es que hagas un banco Con mi moto Con su moto Sí, me parece perfecto Entonces Vale ¿Cómo lo harías? Pues ¿Cómo vas a hacer mejor? Cuatro rehenes Y pues Me metería Llegamos al banco Y pues Mi planteamiento es Principalmente Que el helicóptero baje Y a lo demás Pues los obstáculos Y Que intente ser una huida limpia Digamos Y pregunto ¿Vas a coger tú los rehenes O tienes gente de confianza Que te los pueda traer? No hay problema en eso Yo me encargo de eso Perfecto ¿Cuánto tiempo tardas? Coger los rehenes Tardo cinco Perfecto ¿Tienes la moto abierta? De una Escúchame Dime Vamos a eso Y me dejas tu moto Yo te dejo mi coche Vale Yo te dejo mi coche Yo me llevo la moto Perfecto Anda Cuidado con la moto Que no yo No te voy a decir Cómo tienes que trabajar Pero te recomiendo Que vayas al norte Vaya al norte A la donde los pijos Yo sé muy bien Cómo se hace esto Tranquilo Hace polvos Vaya puta mierda Esto se lo vendo En cinco minutos Mira Ahí está Hola Buenas Mira Si quieres un poquillo De droga Tengo aquí Tengo polvo de ángel Tengo lo que tú quieras Baby Quieres un poquín Porque con esa cara De yonki Que me llevas Fijo Bueno Pues perfecto Y tú Tú algo de coca Si que quieres Que esa nariz Esa nariz No se cuida sola Tienes un poco Car de yonki A ver Dime que quieres Tengo por aquí Cocaína Farlopa MDMA Todo Perfecto Tres de farlopa Venga Hola buenas Mira Me voy a sentar aquí contigo Le voy a explicar una cosiña Mire Estás aquí aburrido Toda la tarde ¿Sabes lo que puedes hacer? Compararme droga Mire Te voy a enseñar Tengo MDMA Cocaína Farlopa Lo que usted quiere Lo que usted quiere Y así Vas a mirar al mar Mejor Mire Te busco por aquí Un poquín Perfecto Uno de farlopa Lo vas probando Cuando quieras Me vuelves a llamar Eh Yonki de mierda Su normal Bueno Perfecto A decirle A ese de ahí Vamos a hacer como Vamos a hacer como Que estamos aquí Mirando el buzón Vamos a mirar Así el buzón Perfecto Perfecto Hola buenas tardes Mira deja el teléfono Rubiña Deja el teléfono Rubiña Te voy a dar algo mejor Porque con esa cara De narcotraficante Que me llevas Mira Le voy a enseñar yo Algo mejor Tengo farlopa ¿Quieres farlopa de la buena? Mira Mira Baratita Baratita 500 Venga Buenas noches Que grandíes Otra más Hola Si señorita Mira Mira Quieres bajar de peso Porque le veo fuerte Fuerte de peso Le veo Mira Yo le doy un poquillo de farlopa Tú esto Te lo vas metiendo Y ya verás como te guste Fácil Fácil Y sencillo Venga Cinco de farlopa Tú si que ves fuerte Que grandíes Solo me queda uno Hola buenas Mira Escúcheme Me queda uno Es lo último que me quede Si la quieres para ti ¿La quieres? ¿Sí o no? Vale Vale No Tranquilo Tranquilo Hijo de puta Tranquilo Cago en tu puta madre Me rechazo Tú lo quieres ¿Quieres? Vale Perfecto Toma Tranquilo Tranquilo Toma A ver Te explico Es farlopa Tú te la metes en casa Y de una Tú hazme caso a mí Fácil y sencillo Para toda la familia Hazme caso a mí Venga Buenas noches Vamos a cambiarnos de ropa ¿Sí o no? Soy el mejor vendedor de droga De la ciudad Y voy a ir cabrón Voy a ir cabrón Puro Freddy De mierda Siempre ¡Aaah! ¿Pero qué hace la poli, tío? ¿Pero qué hace la poli, tío? Y me deja aquí tirado Con dos cojones Perfecto De puta madre De puta madre Gigi Gigi ¡Uh! 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 ¡Qué cabrón! ¡Bam! ¡Bara! ¡Bam! 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 ¡Limpa! ¡No se lo diga así! ¡Bamonos aquí! ¡Bamonos aquí! ¡Vámonos, Claudia! ¡Anda! Bueno, cualquier cosa Te podemos hacer una cirugía Para que te conviertas en Claudia Encima me vacila Avisame cuando sueles No! ¡Uh! ¡Uh! ¿Por qué no? ¡Uy! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me cago en Dios! ¡Uh! ¡Uh! Divi ¡Ven para aquí ahora mismo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Divi ¿Dónde está mi puta droga? ¡Vendide! ¿Tienes la guita? Claro que sí Dame la putaguita Señorita, ¿estás bien? No sé, eh, sí A ver, no, no, dime qué le pasa, señorita Un poco desorientada, eh, este Estás desorientada, sí ¿Te soplo un poquín? ¿Necesitas aire o qué? Gracias A ver, ven, vamos por allí, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué te ha pensado? Dígame ¿Quieres tomarte algo? Sí ¿Qué necesites? Irme de acá A ver, ¿pero qué te pasó? A ver, dime, ¿qué? Nada, que soy la peor policía del niño No, eso ya lo sabía yo, pero, ¿pero qué pasa? Dale, no sé A ver, dime, ¿qué te pasó? No A ver, me dices, ¿qué te pasó? Si no, no te ayudo, eh Que la cagué, la cagué A ver, puedes parar de andar, si no, no puedo seguirte, joder, y hablar a la vez que no soy una mujer A ver, dime, ¿qué te ha pasado? Nada, que soy un atraco y la cagué en el atraco para todos ¿Por qué? A ver, dime, ¿qué hiciste? Y salieron victoriosos Seguro que sí, Ange Me cago en Dios, menos mal A ver, pero dime, ¿qué hiciste, oye? Que no me podía subir y me subí por una escalera y me caí Y arruiné todo, arruiné todo Perdón por reírme, eh Perdón No, 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 es que, es que, oye, no todo el mundo, no todo el mundo, eh, vale, para ser policía Escúchame, 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 tienes para ser otra cosa ¿Cómo eres tú? Paulina Sí, me había asustado Paulina Rosa, ¿no? ¿Eres Paulina? Paula Escúchame, Paula, tú necesitas descansar Olvidarte de todo Vamos pa'l monte, Paulina Vamos pa'l monte Pero escúchame ¿Tienes novio, Paulina? No Pues vamos pa'l monte Qué bueno Cagué en Dios Se alinearon los putos estos Vamos pa'l monte Eh... Métete el maletero, Freddy Te abro el maletero, Freddy ¿Cómo que me abres el maletero? Mira a ella, el maletero, que está triste Ponte ahí, el maletero Cago en... Que una frutera Se tirara por un puente Porque se le cayó un plátano al suelo Claro Pues imagínate cuántas fruteres se morirían No tendríamos fruteres No había fruteres No había fruteres No iba a comprar yo los melones después Imagínate que un panadero se ensucia las manos con harina Y se tira también Claro, tú imagínate que no le sale perfecto El bochicao panificao Pues si voy a todo tomar, por culo Si todo el mundo Cada vez que la pife en su trabajo se suicida Solamente quedaría Freddy Porque no trabaja Qué buen Dios Qué buen Dios Piensa en las cosas, Paulina, rubia Pauline... Pauline Violete A ver, escuchen, Pauline Mira P3 Mira P3 Mira, mira ese Le parezco a puestos y uno Y... ¿Cómo que y? Los pantalones ¿Cómo que y? Y... ¿Cómo que y? Hombre, no estás en tu mejor momento Las cosas como son ¿Cómo que y? Es que los pantalones no van con el gorro, creo Ahora dime, qué tal Tócame, tócame No, en serio, tócame estos músculos Toca Pasa la mano, pasa la mano No seas tonte Así, así, así Un poquito peludito, señor Termina tu coche, tu coche Bueno, uno... ¿Qué hago un Dios? ¡Eh! 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 ¡Freddy, salte! Salte que tienes un chico A tomar por culo Con la puta cabriña ahí Perdón ¡Hola, buenas tardes! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¿Qué dices tú? Hola, ¿todo bien? Con la cara de esa mierda que me llevas ¿Qué? Me gusta, me gusta tu pajarita Te favorece Yo lo sé ¿Tienes algún problema tú, vieje? Hola No, no, que simplemente me imita ¿Qué pasa? Que me imita como he visto yo, ¿no? ¿Cómo? Hola Mira, mira, mira mis tacones y mi parte de arriba Y mira tus pantalones Sí, sí, los tacones son increíbles Pero si pegamos y todo Dios mío, qué bonito el fondo de pantalla, la Virgen Es bonito, la Verde, sí Sí, sí, a mí también tengo móvil nuevo, no sé por qué No, a mí yo es que me los voy a comprar por la mañana, eh Mira, pero ¿sabes que los móviles han cambiado? En plan, eh, la generación esta que vivimos actualmente A ver, ¿tú puedes darme el número de teléfono? No ¡Aaah! ¿Puedes darme el número de teléfono? Sí, 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 joder Ah, vale, vale Dije que, 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 que no, que no, que no se lo iba a rechazar ¿Te puedo poner caramelito? Sí Vale 6, 6 6, 6, 5, 1, 3, 80 Espera, 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 espera 6, 6, 5, 1, 3, 80 6, 6, 5, 1, 3, 80 No te lo voy a repetir, no te lo voy a repetir Porque te folle Ahora acabo de perder este cuerpo ¿Qué? Acabas de perder este cuerpo por ser malo conmigo Que acabo de perder este cuerpo, no, tú el cuerpo lo perdiste hace años, que diferente ¿Cómo? Escúchame, tú a mí ya me estás calentando, tú ya estás pasando la barrera de caerme bien a tocarme el coño No, tocarte el coño, tranquila, que nunca te voy a tocar el coño Mira, y ahora, en un ratito, no me voy a tocar el coñito Yo si quieres, solo lo toco así debajo de la faldinha, un poquito y... No, no, no Pues claro que no, hacerte de mierda ¿Cómo que no? Pero a ver, escúchame, tú que me estás ignorando con la cara alpaca que me llevas Alpaca Alpaca, mi mierda ¿Cómo? Pero estaba en velo en el coño, no me la haga... en la cara Aquí, a ti te estaba buscando yo, pedazo de guarra No te veo nada ¡Eh, le bajas una, tú! ¿Qué haces? ¡Eh! 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 ¡No, no, me voy, me voy! Paqui, pa calabozos ya sabes por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Bájale una ahí! ¡Bájale una! ¡Bájale una por qué! ¡No te veo encima! ¡Bájale una gente de mierda! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú sabes por qué, Paqui, lo sabes perfectamente Porque maté a tu perro, ¿y qué? ¿Cómo que y qué, caballero? Su perro, su perro está mejor muerto que vivo Su perro, su perro está mejor muerto que vivo Exacto, tu perro tenía sida Y mi perro está bien El perro estaba bien Tu perro era un leprozo Merecía morir Allá te la puta boca Al final no murió Escúchame, mira Tú tienes familia Solo tenía las costillas rotas Pues qué pena O mejor estaba muerto Ese casorro de mierda Allá te la puta boca Que te doy un palizón, eh A ver, pero... Pero tú... ¿Qué diés? ¿Has visto cómo me tratas, no, Kari? Tú lo único que quieren es tocarte del culo A ver... Es que... Me voy a salir de servicio ahora, ¿sí? No, 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 no Ahora te voy a denunciar Ahora te voy a denunciar Ahora te voy a denunciar Exacto, por tocarme el culo No, no lo voy a denunciar ahora mismo Escúchame, pero vamos a denunciarlo ya Tú eres de testigo Tú me has tocado el culo, eh Te has tocado pero todo el culo En plan... Todo el culo, vamos Apretando muchísimo Apretando... Me ha cogido ahí... Ahora me lo vas a mirar No, no, no Si lo vamos a enseñar Vamos a la policía Vale, vale Te tocó todo el culo Yo tengo las preves Tú Quiero denunciar Dime Venga, votar atrás Venga, después del mostrador Mira, hay un compañero tuyo Que me ha tocado el culo Cuando me ha cogido A más no poder Mira, así, así, mire ¡Ah! 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 ¡Paki, no te pongas cachorro! ¡Paki, Paki, Paki! Ya esté, así Así me ha tocado, ¿has visto? Pues denuncia ya ¿Cómo que hay un problema? Pues claro que hay un problema ¿Cómo que hay un problema? La mente va muy mal, literalmente ¿Cómo? Que te acabas de llamar retrasada Te acabas de llamar retrasada Pues se me detiene pa' la calle, tira pa' la calle, ten huevo Quítate el uniforme Quítate el uniforme y vete pa' fuera Paqui, te acabas de llamar retrasada ¿Y tú crees que eso es verdad? Te acabas de llamar retrasada Pues sí Es que es gilipollas, tío Es que este tío es tonto, de verdad Guapiñe Guapiñe, ya ¿Qué? No, esta es una zorra Me quería murtar a mí el otro día Pero no estoy de servicio todavía, Fana Venga, corre, cerdita Pues ahora no te voy a llevar yo al servicio Escucha, te gustaría un trío con la puta zorra Me encanta Perfecto, pues vamos Pero te tienes que meter en un maletero Empezamos ya otra vez en el maletero Cae mucho polvo seguro Porque todo es un guarro y no lo lavarco Sexy Grand Mad Car Sí, espérate, espérate No te montes Projes Ojo, ya estamos con el loco Escucha Me voy a fijar a la Paulina ¿A quién? Y a mí, y a mí A la Paulina ¿Quién es la Paulina? A la que trajiste en el bugue Ah, ¿a la Argentina? Sí, ven, coño Hacemos un orgío Luego vamos a la fiesta Si quieres vente y ahí la camela Pero escucha, ¿qué fieste? Hay una fiesta luego Hostia, entonces nos tendremos que poner guapos Tú, nena Sí, vamos a cambiarnos Sí, sí, vamos, vamos Tú, Paulina, tú ven conmigo ¿Qué suena? ¿Te sientes inferior conmigo? Eh, la verdad que no Usted está bastante Venga, vamos Me cago en tu muerto Ahora te voy a meter un puñetazo Y ni pa olla Métamelo, métamelo en frente Comisaría, señora Mira, mira, que te meto aquí O sea, quieres que te la meta aquí en frente ¡Ey! Te la meto aquí delante ¿Cómo sería ya o cómo? No, por favor Entonces en otro lado mejor, no Eres muy lenta Eres muy lenta Yo necesito Alguien activo Activo Si no, no me gustas, Paulina Necesito respuestas Bueno, bueno Pregunta, respuesta Pregunta, respuesta Respuesta, pregunta Bueno, pregunte Pregunte Delante de comisaría O más Eh Eh Entre los dos Más entre los dos Más privacidad, no Sí De una Ya está Ya, miren Es que no, es que voy a grabar una historia Ya, vamos Que me dice Paulina Rubio ¿Qué pasa? Aquí Rogelio ¿Os acordáis de la policía de mierda? Pues me la acabo de hacer Me la voy a zumbar Y luego le voy a partir el corazón Como ella me partió la cartera ¡Chao! Perfecto ¿Para qué se entera la gente? Paulina Te quiero muchísimo Voy a sacar dinero ¡Adiós! Espérate ¿Qué pasó, tío? Espérate Dios, mira, mira, mira todo Mira todo ¿Cómo va? ¡Va como una mierda! ¡Dios! Va mal, tío Va mal Espera, Paulina Sí Eh No podrías sacarme 300, ¿no? Sí, saqué justo Por las dudas Porque Sabía Toma O sea, saqué 600, tío Perfecto, Paulina ¿Ves? Pensando ya en la pareja Vamos ¿Cómo te gusta a ti más? ¿Sexo anal? ¿Vaginal? Dime Pregunta-respuesta, Paulina Madre mía Muy lenta eres, Paulina Lo siento Pregunta-respuesta, respuesta y pregunta, Paulina Que soy virgen ¿Qué? ¿Qué? Que soy virgen Bájate el coche Bájate el coche Bájate el coche ¿Te gustan las putas? Bájate el coche Puta zorra de mierda Me va a venir una Con el pegamento puesto aún Que con diez Que con la puta que la parió ¡Toma! Que con diez La puta virgen Escuche ¿Dónde estaba la tía? Escuche Que la Paulina tiene pegamento a un puesto, coño ¿Que tiene qué? Pegamento a un puesto La dejé ahí tirada Yo tengo pegamento ¿Puedes comérmelo? Pues vamos De una Vamos Escúchame, vieja Ya te llamo en otro momento Me dijiste que me ibas a chingar Me dijiste que me ibas a chingar No, pero en otro momento Que me pillo Que gandies ¿Cómo andas, chorbo? ¿Qué tal la conquista? Ah, perfecto, chorbo Oíste A ti te gustaría Que pudiera yo invertir En tu empresa No Paulina, dime que estás bien ¿Qué haces, loco? Perdón Joder Paulina, eres una quejica Paulina Paulina, eres una quejica Monta en el coche Que me lo pensé mejor Monta en el coche Paulina, monta en el coche Que me pisaste ¿Qué hago, dios? Escúchame, no sé No sé si es así, Paulina Pero ¿cómo que eres virgen? Sí, nunca hice eso Porque no ¡Quitar del medio, hostia! Hola, intendente Buenas tardes Todo bien Estaba aquí con tu compañera ¿Otra vez fuera de servicio? No, es que íbamos a follar, intendente Iros a tomar por culo No, a tomar por culo Le voy a dar por culo Que es diferente Hostia, ¿cómo está hablando esto? Que te des el piro, venga Bueno, tranquilo esto, eh Si a ti te rechazo No es mi culpa, intendente Hay que tener este cuerpo Date el piro Chao, chao Lo siento, intendente Que algún día Se ha amargado de mierda Eh, lo siento, Paulina Yo soy Yo digo la verdad La verdad ante todo A ver, dígame Yo le dije Vamos a follar Pero tú quieres o no quieres Eh, la verdad es que no No quieres Vale, perfecto Pues aparco aquí Te bajas del coche Y llamas a un taxi No, dale No me Bueno, dale Llévame a otro lado Bueno, a ver Pero Entonces Te dejo un poco más de tiempo Para pensarlo, ¿no? Sí Necesitas pensarlo Vale Ni te conozco Bueno, pero es que yo soy muy rápido Para todo Yo soy muy rápido Bueno Pregunta y respuesta Para cagar también Para cagar también ¿Qué? ¿Qué? Bueno, para cagar me tomo mi tiempo No, en serio Bueno Pero yo siempre quiero rápido Viste, viste Frenando los semáforos y todo Me cago en diez Vamos donde estés Bueno, a ti te van a echar de policía Entonces, ¿no? Sí Subirá ahora ¿Qué está pasando? Para, para, para Luli Lárgate del puto coche ¿Pero qué haces llamándome el coche? Tú estás loco Para que puedas abrirlo Y subir ahora ¿Pero qué abrirlo? ¿Pero tú crees que tiene puertas esto, payaso? Vente aquí, payaso Vente a tomar por culo Vente a tomar por culo Vente a tomar por culo de aquí, peruano Vente a tomar Te estoy diciendo que te vayas a tomar por culo No lo entiendes Vente a tomar Que te calles Ese es judío Y te parece que está traficando con alemanes ¿Cómo que es judío? ¡Esto es un fabricón! Qué bueno es, eh Fue bueno, la verdad Se lo expliqué A ver, sigue en mí O no puedes, no puedes No puedo, no tengo el coche Viste ¿Queréis que te hay mi moto? Gracias a Dios, no es judío Bueno, entonces, a ver, Paulina Escúcheme ¿Cómo está? Uf, la he dejado seca No sé que la voy a dejar luego En el monte En la segunda Aquí yo no puedo Paulina, deja de hacer tonterías Y montar el coche ¡Hostia! Abre el maletero Abre el puto maletero Voy, voy Espérate, espérate Mejor no Mejor no Mejor no Paso de pensar palabras Ponte así Ponte así No te muevas No, claro que no Yo estoy en el coche Tranquilamente Que no me coja el coche ¿Pero de qué va este imbécil? Escucha, dijo que Escúchame Que se caga Que es un judío de mierda Ya me has dicho que no es Gracias a Dios Hombre, ¿qué te va a decir? Sí, sí, que lo es Claro, que lo es ¿Qué te va a decir, Chorbo? ¿Qué hacían los judíos? Tenéis, tenéis, ya sabéis Un pincho para pincharle la grúa Escúchame Es judío Es judío Me lo dijo a mí Le pinchamos la puta grúa Es judío A ver, te voy a hacer una prueba Si la cumples El siguiente objetivo Va a ser la puta gloria Hazme caso Si tú eres capaz de hacer Que ese chupapollas Se baja de la grúa Que ya se está bajando Mete una paliza Por chupapollas judío Dale gas Pero vamos a ver Mira, ahora que ya lo tienes ahí Ya lo tienes La grapilleta, eh Dale ahí, Chorbo A ver, Hitler, de mierda ¿Qué te pasa? Vamos a ver ¿Qué problema hay? ¿Qué pasa? ¿Qué problema tenéis? Bueno, te va por culo ¿Qué? ¿Y cómo me llevo yo a la cubana este? Pues que venga en el taxi Monta en el taxi Pero no quiero ir en el taxi Vete en el taxi con Hitler Pero le acabo de ir No pasa nada, joven No estás y te están acostumbrados A ver ¿No ves que estamos aquí? Sopla pingas Vete a tomar por el culo Que te calles, cara alfombra ¿Cuántas te llevé gratis? Buf Buf Cara alfombra Buf, cara alfombra Cara alfombra Claro, como no se lo puede hacer nada No te jodas Cara alfombra Cara alfombra Que hagan diez A mí el último que me llamó Tira, tira que está el loco Tira que está el loco por ahí arriba ¿Qué loco? El loco Mira la derecha ¡Me cago en Dios! ¿Qué te quedas petrificado? ¡Me cago en Dios! Tira, tira ¿Pero qué ha? ¿Pero qué ha? ¿Qué? Este está loco, oye Este es un psicópate A ver ¿Tú eres tonto o qué? Voy a tener que ya ¿Tú eres tonto o qué? Ahora ¡Ah! ¡Ay, de nuevo no! ¡Cuántas veces! No puedo estar cerca de ti No puedo estar cerca de ti Escúchame Puto zumba O gilipollas de mierda ¿Eres tonto o qué? ¡Que me dejes sacar el puto coche! ¡Quítate! Dios, que... ¡Bah! Que me resventó el coche, viste Ya lo vi, ya lo vi A ver, la Paulina este ¿Quieres un trigo con la Paulina? Yo me apunto, ¿eh? Vale, perfecto La Paulina de los cojones Ya se pone a cuatro, joder La puta Paulina Cuidado que viene el loco, ¿eh? El loco me chupa la polla A mí no me chupa la polla Para que se está chivando el mecánico Se está chivando el mecánico Pero que no estabas haciendo nada Estaban esperando por Paulina, coño Sí, hombre Pero le estamos pegando Pero se fue el taxi A ver, eh... Chormo, subíme, boludo ¿Cómo que subíme? Te cojo de una, venga Vente por aquí, que te cojo Ahí al baúl Ábreme ahí el malentero Buff, yo no puedo Mi mente me va a... Yo no puedo, olvídete Yo no puedo Uy, me cago en Dios Yo no puedo No te puedes coger un puto coche Voy corriendo hasta el garaje Pues corre ya Muevese culo Mira, qué culiño Vamos ahí Le van a llevar el bugar Grable, grable, grable Grable el culiño Voy, voy, voy Grable, grable Uno, dos Dale, así... Buf, voy, voy Uno, dos Uno, dos Venga, uno, dos Hola a todos, chavales Aquí estoy El puto Freddy Estamos cogiendo una chiquitita Que la estamos preparando Para que esté sudadita Para después Mira cómo se mueve La tenemos ahí A puntito Acordaos ¿Cómo que soy de este? Cinco likes Y pasamos a un mejor posicionamiento ¿Cómo que soy de diñe? Soy de diñe, joder ¡Aaah! 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 ¡Pavo! Tira por aquí Tira por aquí Tira por aquí Tira por aquí Dios mío ¡Aaah! 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 Déjame dejar el dinerinho Ahí en un boga Por lo menos Aparta, motero Su doce Ya, like ¿Quieres el mono o qué? No, llegué Muy bien Está en su trato Ay, Dios Dios mío Yo prefiero una ducha Tira por aquí Sí ¿Cómo es que...? ¡Ah! Eh Eh, sí, sí A ver Claro Aparte ¿Tienes coche de cuatro, tú? ¿Tienes coche de cuatro? No Ah, sí No ¿Cómo que sí? No, sí No, sí No, me caigo un día Es que no me acuerdo Puta zorra de los cojones Escuche Tienes coche de cuatro, tú Qué bien tiene cuatro Sígueme, sígueme Quinta, Pauliña Tú vas conmigo Monta, Pauliña Ay Voy Ah Monta, Pauliña Bueno Dale Cago en 10, este no se enteró Entonces, ¿qué? La fuerza Bueno, se cierra ahora No hay ningún problema Ahí va Y... ¿Y qué? Entonces, te gusto, decías ¿No? ¿Quién? Yo Uh-huh Le gusto Del uno al diez Eh... Seis Le voy a chupar ¿Qué? ¿Cómo has dicho? Que no lo entendí bien Seis Vale Bájate el coche Dios Has dicho seis ¿Qué pasó? Piensa todo otra vez Del uno al diez Vuelve Vuelve Que me quiere levantar nomás Del uno al diez Dime, ¿cuánto? Seis Vale Vámonos de aquí ¿Un seis qué? Vamos de aquí Monta tu coche ¿Qué te dijo? Que soy seis De guapo Del uno al diez ¿Y yo qué soy? Y un cuatro Freddy, monta el coche Vamos Vámonos Vamos Un puto cuatro No, no, no Vámonos Me acuerdas de un puto cuatro Ni un puto suficiente, chorbo Ni un puto raspado ¿Pero tú quién te piensas que eres? ¿Quién eres tú? ¿Queron? Y para que me preguntan Y para que me preguntan ¿Cómo que un cuatro? ¿Esta es de puta broma? Bueno ¿Esta es de puta broma? Sube la puta nota de una Voy a punto septiembre si hace falta Del uno al diez ¿Cuánto? Del uno al diez Seis y cuatro Vámonos Freddy Ya está Vámonos A tomar por culo Vámonos Se cree la Carolina Herrera Este Vámonos Tomar por culo Que la den por culo Subnormal Ella se lo pierde Ella se lo pierde Venga Vamos a dejar mi coche Y vamos a ir tú La tiramos por el puto puente Para abajo Vamos a dejarla Vamos a dejarla La Carolina Abril es de los cojones Espérate, espérate ¡Puta de mierda! Me cago en dios Me dice seis La gilipollas Seis Toma por culo Se vea Me cago en dios Me dice seis Me cago en dios Venido pa flip Esto es bien Caí de pie Sí Es un puto gato Pero usted Que cae de pie Sí Una pasada Así me atropella Tío Cuidado hombre ¡Hostia! ¡Jamurai! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Mamaduyo Hostia Es que te veo de empresario Cuando no tienes Ni un puto duro ¿Qué le dice mamaduyo? Yo no soy mamaduyo ¡Hostia! Tira, tira, tira Otro moro ¡Hostia! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Buf! Ya se está petando Claro Vino la pantera entera Madre mía Este debe ser primo o algo Este Escuche Dime Tenemos que ir a comprar ropa Para la fiesta de luna A ponerlo en casa ¿Qué fiesta? No sé Hay una fiesta Yo ya tengo ropa de fiesta No, pero hay que hacer una nueva ¡Hostia! Yo ya tengo ropa de fiesta Pues me la tienes que ayudar Para mí Joder, ya empezamos Y me tienes que dar Tienes que ir a Como yo te diría Me tienes que ir a Tú los 300 Bájate del coche Bájate del puto coche Bájate del puto coche Era broma Era broma Hostia Perfecto Pero 100 Si que me tienes que dar 100 Si que me tienes que dar Porque si no No llego Bueno, ahora Mira, acabo de Acabo de Acabo de cobrar Me acabo de llorar Un mensaje de De empleado público De empleado público 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 Voy a bache Casi me voy a tomar por el pueblo Público Vamos a ponerte lo más guapo ¿Pero hay una fiesta hoy o qué? ¿Me dijo tu hermano que sí? Buf, mi hermano no sabe ni Yotarse los cordones Voy a llamarlo, eh Voy a llamarlo Compramos aquí la ropa, ¿no? Aquí no Eh, ¿dónde estés? Aquí, acaba de matar un taxista En comisaría Pero no había una fiesta por ahí Sí, no me van las nubes, Pavo No puedo mandar Escúchame, nosotros nos vamos a preparar Para la fiesta Te condiciono Sí, vamos, ven a recogerme Que voy a matar al taxista Me voy a meter un puto truco a hacer, Pavo ¿Tú te crees? Pero que vamos dos en un coche Escucha Ven a... ¿Qué puedes? Se abre el Badulá Que cae una tienda de ropa al lado Al lado del Badulá Vale, pues ahí estamos Vengue Vengue Escuche Tira para la tienda de ropa Al lado del Badulá aquí Voy a sacar dinero Voy a sacar... ¡Va! ¡Ah! Hola, buenas tardes ¡Pero qué mal va! ¡Joder! Sacar Señor, ¿quiere algo? Dinero, eso es lo que quiero Ah, bueno Buenas noches Venga Escúchame otra cosiña Tú eres el jefe de aquí, ¿no? ¿Qué va? Yo soy Omar Viste, me das una venda, hermano Un par de ellos Sí Escucha ¿Con pajarito o sin pajarito? Es que a mí me parece un chupapollos Con la pajarita Pero bueno Todo eso sin pajarito Vale ¿Qué os parece? ¡Ey! Bueno, está bien Está bien A mí el jersey ese de lana Pues... Pues a mí me guste ¿Sabes cuál te pegaba más? ¿Cuál? Bueno, si tienes algún problema Si tienes algún problema Lo dices A mí me guste Terrorista Aparta, hostia Solo vengo a hacer Una compriña rápida Muy rápida Te tuve una cosa Tira, Robelio Hola, buenas noches Escúchame ¿Qué pasa? Hola, guapiña ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien ¿Y tú? ¿Quién eres? Manuel Escucha Claro, chese ¿Quién eres? Pero digo Pensé que ibas vestido de algo De un otaku De... ¡Ato! ¡Dios! 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 ¡Bananito! ¡Dios! Me quiero saber ¿Qué mensaje ha puesto Bananito? Después de esto Emanuel Te he dicho Que te pisaba La puta cabeza A mí no me reta nadie Yo no digo nada Yo no digo nada Y Emanuel Ha donado Mil bits Diciendo Bananito ¿Quieres pelea? Ya está Ya está Le está retando Escúchame Escúchame Dime, dime Mira Te voy a poner un ejemplo Imagínate Dos cabras Una ahí Y otra ahí No Imagínate Una y otra enfrente Con los cuernos así Así Y haciéndose así Mira Haciéndose así ¡Pam! ¿Qué hacéis? Están cazando ¿Este quién es, Rogelio? Es mi novio ¿Tu novio? A ver, ¿qué? Oíste Le dije que estábamos robando A ti Sí Va muy bien Dale, Rogel Vamos en teleférico Guapata Espérate, espérate ¿Quién es el patrón? ¿En teleférico O pata, dices? Sí ¿Cómo tú quieres? ¿Cómo es el teleférico? Pero no sé cuándo pasa La verdad Te marco el teleférico Y ahí decidimos Vale, perfecto A ver quién donó ¡A tomar por el culo! ¿Quién es el patrón? ¿Quién es el patrón? ¡Qué zumbado, vanadito, tío! ¡Vanadito! ¡Vanadito, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Puto bananito, loco! ¡Loco, loco, loco! Bueno, así vas al puto monte No sé si puedes subir con este buga, ¿eh? ¿Qué? Que así vas directo para el monte ¿Y qué pasa? Que no sé si puedes subir con este buga ¿Esto no es de montaña? Este buga no, Pau No, ¿y este? Espera, que me llaman Este ya verás Efe, Emanuel Efe, Emanuel No pongo No, no puedo poner No puedo poner Escúchame Escúchame, no puedo poner eso No puedo poner el forzar Que no me va el chat ¿Qué hago, gente? Eh, Bananito Muchísimas gracias, meu Muchísimas gracias, Bananito, tío Emanuel En plan Gano Bananito Está claro A ver, Emanuel Yo te dije desde el principio Que no te metieras Emanuel Emanuel, yo te dije desde el principio Que no te metieras Efe, Emanuel Te lo dije Emanuel, nosotros te queremos también Pero te dije que no te metieras con Bananito Esto sube, ¿no? Sí Sí, sí Pero pon Es que no puedo poner eso de que fuerzo Tú puedes Eh, es que no me vas a escribir, ¿verdad? No Está fatal No, no puedo Antes cuando maté al taxista No me dejó avisar tampoco Entonces, ¿cómo aviso? No puedes No es culpa tuya, Pablo Lo siento, eh Yo si quieres grito ¡Policía! Yo estoy GG por los dos Emanuel y Bananito GG GG por los dos GG Un corazón para los dos ¡Hostia! Muchísimas gracias a los dos En serio Sois los Unos grandes, tío Sí, pero espérate que no venga Dominicano Porque como venga Dominicano Bananito y Dominicano Sí que se pican Bananito Bananito y Dominicano la lían Juntos la lían Yo se lo digo GG por los dos Pero también tengo que decir Ganó Bananito Lo siento, Emanuel Emanuel, yo te quiero Pero Bananito te ha reventado Pero ahí te tengo en el puto corazón Emanuel A ver, ¿cómo subimos por aquí, Pablo? Tú sigue el camino que te parás, Pablo A ver Voy a activar el modo 4x4 No Eh, ya está Esto sube Dale, dale de gas, hombre Ya está activado, ya está activado Dale gas Yo 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 ¿Qué hago en 10? Los paracaídores pueden ubicarse en la espalda En el pecho También pueden ponerse tipo asiento sobre el regazo Sí Y adicionalmente Los paracaídas pueden usar un sistema de apertura automática de emergencia El cual la ha hecho Un uso obligatorio en casi todo el mundo O sea, aquí están legalizados también Vale, perfecto También Eh, según el manual se recomienda el uso de gafas y un altímetro Y si el paracaísta lo requiere puede usar casco, braga o traje, guantes, zapatos, botas, especialmente para las personas de transportadoras Y entonces yo que llevo pues Se usa una máscara conectada a los cilindros para disparar Entonces vamos a una tienda de ropa o qué Bueno, nos podemos saltar eso Bueno, entonces nos saltamos Nos saltamos Vale Luego también depende del tipo de paracaídas que nos venda el pavo ese Pero vale, entonces yo que tiro de la cuerda y ya está Sí, pero depende del tipo de paracaídas ¿Por cuál de las dos subidas quieres subir? Esto es un 4x4 La que quieras Esto es un punto 4x4, Choro La que quieras pavo, oíste ¿Qué? Depende, por ahí no, por ahí no Por ahí no No, no, ¿sabes que yo veo vídeos en YouTube de estos coches que suben por aquí, eh? Fuera broma, sí Esta no, porque es muy en picada Pero hay estos coches que los suben, eh? ¿Sabes? Sí, sí que los suben, sí No, fuera broma, fuera broma Sí que los suben, joder Que yo veo los Nissan, estos tochos que suben por paredes Fuera broma Bueno, pues de una ¿Y qué tipo de salto quieres realizar? Me gustaría un salto mariposa Mira, ves, esta pared sí que la sube el Nissan Sí, a ver, sí ¿Cómo que sí, hombre, sí? ¿Esta pared? Sí, mira Ah, esta sí, sí Mira Viste Es el modo 4x4 A ver, te voy a decir los tipos de salto que tenemos, oíste Vale, dime Los expertos para caídos Podemos saltar en trabajo relativo En freestyle, en freefly, en tracking En nangefly, en skyfly En wingsuit En salto tándem y en salto basic Pues yo me gustaría el Team Fly ese El Team Fly tiene buena pinta Emanuel El Team Fly No hay ningún Team Fly Toma Eh, GG por los dos otra vez Por asumirlo Vamos a sacarnos una foto aquí Una fotine Venga, ahora fotine Llevas pipa No sé si habrá un problema con la pipa, eh Al saltar ¿Por? Porque a veces no se abre, que no sé si llevas pipa ¿Esto es en serio? No lo sé, eh Yo sé que esta la dejo a ti No La podemos... Hombre, nos la jugamos ¿Qué hacemos? ¿Tú lleves? No, no llevo yo Vale, a ver, ven Voy a hacer la historia Y que vamos a saltar En Angle Fly Angle Fly Hola, buenos Estamos aquí en la montaña Ponte del otro lado, hostia A ver, repito el vídeo Un poco más pa' atrás, joder Ey, ey, ey Mira pa' aquí Hola, buenos Estamos aquí en la montaña más alta Vamos a saltar en... Para que dices Estoy aquí con el puto zumbao Hola, muy guastos, chaval Estamos preparados pa' saltar en Angle Fly Gracias, loco Bueno, vamos a reventar Eh, ¿por qué eliminasteis lo de Manuel? El bro Lo eliminaríais sin querer No, porque mato al mod Dime, dime Ah, no, es que se pierde la voz, Pablo Sí, sí, escucha Estamos aquí Mirad allí Mirad, mírame allí El yate Vamos a aparcar en ese yate ¿Qué os parece? Ey Sí, en el puto yate vamos a caer ¿Quién es o no? Sí, sí ¿Qué yate? No lo veo No ves un yate y a tres Ah, ¿cómo es el yate? Sí, sí, de una Vale, de una Bueno, pues perfecto Vamos a caer en el yate Y vamos a hacer... ¡Aaah! ¡Chao! Venga, chorvos, vamos Está bien Oíste, ya sé cómo tienes que tirarte en paracaídas ¿Cómo? Tienes que tener la pipa en la mano ¿Estás seguro? Sí, sí No, en serio Y meter dos disparos Eh, un alright Aquí está mi polla Alright Alright Hubo un alright Hubo un alright A ver qué fue Qué fue Que aún no lo puedo ver Hasta que pase un rato No No, 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 no No No, 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 no 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Rodels En Discord, luego vamos a hablar En el directo, vamos a hablar Vamos a hablar con Bananito, tío O sea, no sé No me lo merezco, tío ¿Cómo? ¿Cómo? Yo es que no sé qué hacer, tío No No puedo darte Nada a cambio, tío ¿Qué te doy a cambio yo? No te puedo dar Nada a cambio, tío Hacer clip de los Mil pavos, por favor Hacer clip de los mil pavos Frena, 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 frena Se lo quiero enseñar a mi madre, tío Se lo quiero enseñar a mi madre, tío Se lo voy a enseñar a mi madre, tío Se lo voy a enseñar a mi madre, tío Pásame el clip, Guti, por favor Yo no tengo palabras No puedo decir nada Lo siento, voy a estar callado ¿Cómo vas a estar callado? Estoy ma... No, no, escúchame, estoy mareado Estoy mareado, no Yo también mareado No, 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 que en serio Me tengo que ir, eh Que estoy mareado A ver, siéntate, siéntate ahí Siéntate Y a mí no me respira Vamos a tranquilizarnos Escúchame Emanuel, Emanuel Te muevo a ti también Pero escúchame Estoy mareado, Emanuel No sé ni lo que digo Hablo con los dos Hablo con los dos, Emanuel Claro que sí Emanuel, métete en Discord Que hablo... Pero que estoy mareado, tío Joder, espérate Me quito los cascos, eh Dejadme beber, por favor Voy a por 23 hielos Y a por algo de beber En serio Voy a por 27 hielos Y a por algo de beber Estoy mareado, tío No sé explicaros la sensación Estoy mareado Ya, ya, ya Gente Sinceramente ¿Cómo os explico esto? Estoy mareado, de verdad, eh Gente, voy a estar Todo lo máximo que pueda En directo Cuando tenga ganas de dormir Me voy a la cama Pero voy a estar Lo máximo que pueda Vale Para que lo sepáis Eh... En serio Luego hablo con vosotros Bananito Escúcheme Ya estoy más relajado Te has calmado ya Yo no me calmaría Te lo digo, eh Respira, Charbo Vamos Dios mío Oíste Muchas gracias En serio Dime, dime Dime, ¿qué es este payaso? Sí, este payaso Pintiñas me lleva Mira, uno de los putos filmáticos ¿Dónde está el barco? No sé, pero vamos Para otro lado Mejor En Discord Me llamo En Manuel Todo en mayúscula Vale, luego es nuevo Antes de acabar el disco Bueno Que ya te digo Voy a estar todo el rato Que pueda Pero luego antes Después de estos y eso Eh, hablamos un rato A ver, entonces Con la pistola en la mano La pipa abierta Sí, la pipa en la mano Creo Sí, pero si la tengo en la mano Me va a apuntar No, dispararás Pero es derecho o izquierda Pregúntalo Pregunta por Músculo Barra Ayuda Anda Izquierdo, izquierdo Clic izquierdo Yo no puedo Yo no puedo Inténtalo Que no, no puedo No puedo Vale, voy a llamar a Sergio Voy a llamar a Sergio Y gente Lo vais a escuchar, eh Voy a llamar a Sergio Lo pongo en altavoz, eh Decidme si escucháis el sonido Lo escucháis, ¿no? Sí Vale A ver si me coge Que nunca me coge Ser Ser, estoy en directo Te está escuchando todo el mundo Vale Buenas tardes a todos Vale, espérate Espérate un momento Eh Un segundo, eh Déjame quitar la música Sergio, ¿cómo te explico esto? ¿Cómo te lo explico? Cada vez me voy a preguntar Pásala rico Eh Vale, escúchame, escúchame Sergio Eh ¿Cómo te lo explico? Te digo lo que me acaba de donar Bananito Ya, ya lo veo No, no, no lo ves No lo ves 43.000 bits ¿Tú piensas que me dono 43.000 bits? Ah, el Paypal Ha sido ¿Sabes cuánto me dono Paypal? ¿Cuánto? 1.000 paus No, no, dile algo tú Yo no tengo palabras Yo no puedo decir nada Dile a Sergio Que me salude Espérate, espérate Espérate Dice Manuel Que le saludes Un saludo Hostia Emanuel Un saludo Pero salúdale bien a Emanuel Joder Que también Eh, bueno, pues eso Bueno, pues a ver si se calma Era eso Que la gente quería que te llamase ¿Qué? 1.000 euros No, no 1.000 putos euros Pero ¿sabes cuánto me quito Paypal? 40 ¿40? Me quito 40 euros Paypal Bueno, pues bueno, felicidades Eh, eh, Sergio ¿Sabes qué pasó cuando me dono los 1.000 bits? O sea, 1.000 euros Eh, me fui de la habitación pegando un portazo Y le dije a mi madre Mamá, me voy a ir de casa mañana Bueno, luego hablamos Te quiero Cuídate Eh, gente Eh, no sé cómo agradecerlo En serio No sé No sé, tío Y muchas gracias, Emanuel Por los 1.000 pedazos de bits, tío No es que no sé cómo agradecerlo, tío No sé, tío Ay, Dios mío A ver Eh, no Se lo pregunta a este ye Sí, pero no, contesta Bananito Eh, tienes la puta corona, tío Sinceramente Meo, muchísimas gracias, bro No, no, no No sé, tío Hasta me siento mal No sé cómo agradecértelo, tío Cuidado, cuidado Eh, eh Ah Ah, joder Cago en la puta Con mi tierra, tío Ah, otra ¿Te gusta comer tierra, tío? Toma por culo el traje Oíste Eh No sé cómo se hace Si con pipa o sin pipa Con pipa o sin pipa Yo creo que será sin pipa Sin pipa creo que no Es con pipa Vale Pero Escúchame Escúchame ¿Qué? Yo me tiro primero, toma No, no, hijo de puta No, ya que estás tan seguro, joder, tal No No, no me jodas Espera, espera ¿Dónde es el barco? ¿Dónde es el barco? Ahí está, vale A ver, escúchame ¿Cómo voy? Voy corriendo y Derecho o izquierdo Para, para Acuérdate Tienes Para que quieras principales secundarios Con el arnés que tengas activado A ver, no me hables, gilipollas Dime Derecho o izquierdo Y luego me dices eso Eh Depende del salto que quieras realizar Normal Usado a otro normal Vale O sea, el freestyle, ¿no? Una versión de vuelo humano Donde se realizan piruetas Sí, freestyle Dime Derecho o izquierdo Que estoy muy nervioso Vale El para caídas suele ser redondo Rectangular Para caídas redondos Suelen tener una navegación Partial o nula Oíste Entonces Clic izquierdo dos veces Y el izquierdo es el que tengo O el izquierdo No Pues de una Ya, ¿no? El izquierdo es el izquierdo, Pau ¿Qué voy? ¿De una? Sí Tírate tu primer Va, caemos en el barco, ¿no? Vale, pero tírate tu primero Vale, pero si me mato Ven a recogerme Claro, claro Tírate Pero con la pistola en la mano, ¿no? Dale Dale, dale Espera que lo grabe Espera que lo grabe Vamos al puto barco Vale, dale, dale Estoy grabando Dale, de una Espera, espera, espera Se viene F Se viene F, ¿o qué? Dale, dale, dale Estoy grabando aquí Con la cabriña Manuel Gracias, tío Bananito por Q Me bloquearon la tarjeta Si no D-O-N-A-B-A-50-S-V-S-M-A-S ¡Olé! De una Ahora voy yo Ahora voy yo Clif izquierdo o derecho Gente, izquierdo o derecho Gente, izquierdo o derecho Los que sabéis de GTA Izquierdo o derecho Izquierdo dos veces Dios Se viene F Izquierdo Vamos, vamos, vamos Vámonos 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 Qué guapo, tío Qué guapo, tío Mira, mira, mira Qué guapo, tío GG Mira, mira, mira Mira, mira, mira Madre de Dios A ver, ¿puedo llamar? No Oh, sí Yo creo que sí Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Hola, buenas ¿Todo bien? Hay cobertura aquí ¿Me ves? Sí ¿Me ves aquí de tres? Te veo, te veo Pero vamos a ir para el puto barco, de verde Sí, ¿no? Sí ¿Y luego cómo volvemos? Nadando, pavo Tres horas nadando, ¿qué? ¿Qué va? Se nos está cerca, joder Vamos Cago en Dios Escucha, nos montamos una fiesta en el barco Toma por culo Sí, sí Ponemos unos tweets Fiesta en el barco del norte Luego, ¿sabes qué deberíamos de hacer? ¿Molaría caer en Badulaque con paracaiders? Lo hacemos, si quieres De una Pues entonces no caigas allí Vale, vale Entonces hay que caer abajo Sí, sí, sí Abajo Pero para caer en Badulaque hay que saltar desde grúa, ¿oíste? Sí No, yo creo que llegas Claro, claro, pero aquí no llegas ¡Eh! 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 ¡Hola! Esto, ¿cómo se llamaba? Esta pirueta Esta pirueta es… Lo digo Esta es... Salto-tandem, pavo Salto-tandem ¡Uy, el tandem! Cuidado, que si su Pulicamos Nos vamos para el suelo, ¿eh? Uy, el tandem Oye, es un salto que se realiza con un paracaidases de doblarnés Que lleva a dos personas Pero por qué me diste estos немного de la bandera Desde la gente weekend Cuidado No séles que otra mía David, Ginmarie No te acerques mucho A ver, escúchame ¿Quieres hacer un swapping? Es pilotaje de Belamenes Escúchame, que desde aquí arriba das la vuelta y sí que llegas a Baudelaque No llegas, que está muy lejos Vale, ¿y dónde está la grúa ese? Vamos a caer en el banco abajo ¿En el banco? Sí, sí, subimos otra vez Vale, perfecto La grúa está en la ciudad, Pablo, hay que ir hasta la ciudad Vale, vale, vale Pero los paraquedas están aquí, ¿no? Los paraquedas están arriba, claro Vale, perfecto Hay que comprarlos otra vez A ver si yo no me reviento contra una farola Cuidado con la aterrizada, tienes que hacer un swapping Un swapping, ¿eh? ¿Un es qué? Un swapping, es un tipo de aterrizaje Es wiping Pasa a ras de suelo Es wiping o es wiping Explícame el sweeping, rápido Ya te lo he dicho Explícame el sweeping, que me... Estoy bien, esto... La palmó, este la palmó La palmó La palmó El sweeping Joder, macho Y yo no lo puedo coger No lo puedo coger No lo puedo coger No me van los músculos Sí, a ver cómo te cojo yo Ay, Manuel, gracias por lo que te he dicho No peidea en ese sub por susurro Bro, no pidáis subs, por favor Joder, el puto es wiping, tío Sí, a ver qué hago yo Llamo a Freddy porque otra cosa Y tampoco puedo poner el forzar No puedo hacer nada, tío Tampoco... No me coge, tampoco Pues llamo al guacho Llamo al Paraguay Eh, Bananito ¿O no? Bigata ¿Qué pasa, loco? Gracias por la prime, loquete ¿Qué hubo? Escúchame Que no hizo el sweeping Y se pegó una hostia Tienes que venir aquí ¿Cómo? Que Freddy... Perdón Que José Mari no hizo el sweeping Y se mató ¿Qué es sweeping? Cuéntame El sweeping Cuando te tiras en paracaídas Tienes que hacer una caída de sweeping Para no hacerte daño a los piernas Sí, ¿qué tengo que hacer yo ahí? Pues venir Porque yo no lo puedo coger ¿Por qué? Porque no me gusta coger a la gente No te jode ¿Por qué no puedo? Te mando ubicación Está muy lejos Pues sí No voy a llegar No voy a llegar Sí, vas a llegar Ven ya Está en la montaña Que no, hostia Mande No puede poner más voz de Rogelio Porque su voz es esta Ya, ya, ya O sea... No sé qué queréis No puedo No puedo No puedo ¿Se viene? ¿O en carro? Voy a... Ah, coño Si no es mi coche Tire ¿Qué hago en 10? Tenía que haber hecho eso Desde el principio Ya, pero es que no pienso Tan rápido como tú sabes ¿Está droga o qué? No Está droga por un poco No me hago ahora que ya Oye, Manu no entra, ¿eh? ¿Qué? Tío, aquí mirando el Discord Y no entra en el... No, parece que no Creo que el wifi de Manuel Está un poco en la verga, ¿eh? Eh, Bananito barra baja MMA Sí Es el Discord de Bananito Bananito barra baja MMA Que algún moderador lo busque Y que pase el link De su Instagram directamente Y matar las likes ahí, gente Matar las likes Mira, ¿eh? La gente pide consultorio Si es que estaba captado ¿Consultorio? Sí, sí Los consultorios son Estuvo guay el consultorio, ¿no? Pero ya termine muy rápido, creo yo No, tío, es ver si estuvisteis hasta las 5 y pico No, pero yo digo, digo, que yo Ah, bueno Hostia, la pierna Hombre, la moralidad es que luego se... Como que se lió mucho, ¿no? Sí Sí Escúchame, busca el DNI y si lo vemos por ahí Se lo damos luego Pues que le use el DNI mientras yo le quito esto ¿Ves? La gente lo que está diciendo en el chat Es que te mereces la donación Es que, tío, ¿por qué? A ver ¿Y yo qué te estoy dando? Tío, pues me estás dando buenos momentos Me estás dando risa, tío Ya, pero... Igual que a toda la gente que tienes en el chat Pero no tanto como lo que tú haces No, a lo mejor para ti no, tío Pero para mí sí Me quedé trabado Dame una patada Estamos... Baila, baila En cuarentena, tío Hazme caso Y ahora, XX, pa'lante A ver, espérate O sea, tal y como está el mundo ahora, tío Que consigas sacar una sonrisa a la gente Dios, pero, tío, es que... No sé, me parece muy... ¡Eh! Aquí llegó tu tiburón ¡Vámonos! Hola, buenas noches ¿Todo bien? Melo, papi, este es el remix ¿Qué pasa, moco? Escúchame, me llamaste Y me acaban de entrar unas ganas de fiesta Que flipas Hostia, hermano A ver, que tú quieres Aquí llegó tu tiburón Nanananana ¿Sabes? Que divino Es que te imagino bañándote y cantando A ver, que tú quieres Aquí llegó tu tiburón Dime, dime ¿Estás con el conde por ahí? No Aún no Ah, vale Ustedes vinieron hoy, ¿no? ¿Cómo que vinieron hoy? ¿Aquí, pa'l gueto? Sí Y... Ah, no, no, no Yo hoy no estuve ahí, ¿eh? Ah, vale Era para saber para qué era Que no... No, no, no Yo no estuve, yo no estuve Yo te llamé antes para decirte qué tal Porque yo fui de viaje a Galicia Y llegué hoy otra vez Ah, vale, pues ¿Y qué? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Sí, bueno O... El rebaño un poco muerto Joder, hermano Se murió hasta la última vaquita No, no, no Eh... Bueno Murió una vaca Pero bueno, está todo bien Yo tengo un par de vaquitas Que si quieres te las regalo ¿La querés? Eh... Vaquites ¿Cómo vaquites? Que tengo dos vacas ahí Si quieres te las regalo ¿Cómo dos vaques? Dos vaques Bueno, voy pa' allí Voy pa' allí ¿Quieres que vaya? Pero son... Pero las tengo en el monte Ah, entonces Métete las vacas por el puto culo Tú te piensas que soy un puto pastor de mierda Ah, pues Pero no me está diciendo Que se te murieron todas las vacas Bueno ¿Por qué no les di de comer? Porque no soy un pastor Por eso se murieron Y te estoy diciendo Que te voy a regalar dos vacas Y mira cómo te pones hombre Pues claro que no Yo si me regalas dos vacas Vamos, le pego Las lleno de pólvora por dentro Pero qué agresivo Es que... Pues claro que sí, Moco Hay que ser así, Levito No, no hay que ser así, amiguito Moco Moco No tendrás algo pa' darme Eh... Las dos vacas Moco, mira Cuando quieras hablarme En serio hablamos Porque pa' que me vaciles Llamo... Llamo a una prostituta Pero... Pero que te pasa... Pues que estoy mal ¿Cómo te llama Agos? Estoy mal Eh... Drácula Ya está Ya está Tranquilízate Vale, ahora lo muevo Cuando quieras las dos vacas Me llamas Eh... Venga, Moco Luego te llamo Vale Voy a moverlo, gente No es lag Es que me salí Es que... Si no, no lo entienden A ver Espérate A ver Hola Ahí ya está Emanuel Emanuel Guacho, guacho Para aquí, para aquí Tengo que parar aquí Guacho Luego te llamo Tengo que hacer una vaina ¿Se queda aquí? Sí Emanuel 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 la concha del pato Emanuel la concha de la lora Perfecto Yo creo que Justo le llegó el recibo del internet Y no tenía dinero en la cuenta Y... Se fue la verga Se fue la verga Forza Se fue la verga, Emanuel A ver... Ahí está Ahí está, ahí está Ese es el... El Instagram de Bananito Pegarle follows Pegarle unos putos me gustes ahí Eh, escuché Emanuel No, has escuchado a mí No, has escuchado a mí Me escucho Ah, vale, vale Que no me ha dado una palma de la tía Eh... ¿Tú escuches a mí? Claro que te escucho, sopla pingue Perfectamente ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De dónde vamos? Eh, te gustaría saltar en paracaídas ¿En paracaídas? Sí Me encantaría Pa, va, te mato que no Ella quiere beber Ella quiere bailar Mira para arriba, mira para arriba, Rogers Hostia Hostia, puedes parar de... Dale, de una, tío ¿De qué? Coño Te estás parando cada cinco segundos Dale, joder Déjame a mi alante Déjame a mi alante ¿Qué hago con Dios? ¡Que le des de una! ¡Sin parar, hostia! ¡Yo! ¡Vente botellas! ¿A qué hora te vas? No sé, no sé Después de todo lo que hicieron estos cabrones Pues, joder Pues igual estamos un rato más Rogers ¡Dimi! ¡Hijo de puta! ¡Espera que te pilli! ¡Espera que te pilli! ¡Joder, me volví a escupir a mí! ¡Me caigo a ti, eh! ¡Joder! Estamos muy al... Me quedo en tu puta madre Disfruta, pavo Sí, ahora te voy a echar el gorro en la boca ¡Joder! ¡Hijo de puta! Hay que grabar una historia arriba Sí, arriba de todo, arriba de todo Hola de barra baja Lu Buenas noches, ¿qué tal? Fuiste... Bueno, viniste algún año al marisquiño Sí Fui... Hace dos años fui al marisquiño Y este año... Cuidado que no podemos caer, eh Cuidado Este año tenía pensado ir Pero no creo que se haga Y fui con Sergio al marisquiño Fuimos Sergio, mi hermano y yo Al marisquiño fuimos ¿Cómo te llamas en Instagram? Jcorco barra baja Me llamo en todas las redes sociales igual Jcorco barra baja En Instagram, en Twitter, en... En... En OnlyFans también Jcorco barra baja ¿Te imaginas? Quieres, me quiere la otra Yo tengo un poco de vértigo, eh Bueno, tú no miras para abajo Y mira para arriba Vale No, si me... Para arriba también tengo vértigo Pum, pa' que mueve el pum Pa' que mueve el pum ¿Alguna vez has venido a Alicante? Eh, no, a Alicante... Sí, a Alicante fui una vez Pero... Nunca te viste aquí, pa' Cuando era muy pequeño Eh... Imagínate un atraco aquí con rehenes Imagínate un atraco con rehenes aquí Buf, ¿y el item para qué ir? Sí, es que lo tenemos que hacer, eh Lo hacemos ¿Cuándo? Un día de estos De una Pero bueno, como conmigo no contáis pa' nada Así que no Bueno, yo cuento siempre, Pau Como conmigo no cuentan pa' nada En pa' nada Me cago en Dios Pero este edificio ¿Cuánto llevan construyendo esto? Siete años ya Sí Un poco y más, yo creo Siete añitos, creo Sí, por ahí Está paralizado, Pau No tendrán dinero No tendrán dinero Hombre, hace siete años ya Ahora pondrán las cosas del coronavirus, pero... Ya estamos arriba Pero qué mierda es este Pero qué mierda de altura Esto está bajito, joder ¿Cómo bajito? Se puede subir más, eh Ya, ya, pero... Mejor es de aquí Pero desde arriba hacemos la historia Luego bajamos Venga, vale Pero ten cuidado, eh Sí, coño Yo controlo Vamos a hacer la puta historia, tío Me cago en la Virgen Estamos muy altos, eh Bueno, yo solo noto el aire un poquito Tampoco te flipe Buah, está alto que flipa Mira cómo rasca el aire Vamos a hacer una historia Saca, 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 saca ahí el móvil Hola, buenas tardes Estamos aquí en el puto resca, cielos ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola, chavales Estamos aquí haciendo el reto de 24 horas en una grúa, chavales Exposados, eh Exposados a la grúa Hemos dormido aquí Escucharme Os voy a mandar la ubicación Y si en 24 horas Quitáis los tornillos de la grúa Para que se caiga Nos morimos Y si no Nos vamos vivos 24 horas Os mando la ubicación En la siguiente historia Chao Chao, chavales Venga, siguiente historia Estamos aquí en el puto centro de la ciudad Donde se compran coches en frente Veis una grúa Y ahí estamos 2.0 En Klaus En la puta grúa ¿Algo que decir, José María? Chavales Vespuze Boulevard Philippix Es la dirección Nos vemos, chavales 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 Yo creo que esto es loquita Entonces saltamos ¿Desde aquí o cómo? Sí, hay que ver Dónde está el baúl Aquí O desde aquí Cuidado Cuidado ¿Quieres saltar desde aquí? Puedo subir yo también Espera No subes No subes Tu puta madre Mira el helicóptero Mira el helicóptero A ver, espérate Sácame una fotinho Pa 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 el Twitter Vale, el baúl Está pa' allí Allí Finger 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 Uf, qué susto Qué susto Se me paró el corazón Toma, toma Pal Twitter Pallo, pallo Pal flexear con los chavales Súbelo Súbelo, súbelo al Twitter Dale Listo A ver, la miniatura de Fer La miniatura Subo, subo también Saltamos Tienes el baúl Que no, que no subes No subes Párate, voy a bajar Ponte, ponte para la miniatura De mi próximo vídeo a YouTube Que ahora soy YouTuber No sé si te lo dije Pero quieres bajar, hijo de puta Y sacar aquí la foto Así, así Yo creo que así mola A ver Mira, mira Mira pa' abajo Así, así, así Está Fer Fer Así Fer La tienes, pillada Salto de Salto en paracaídas Se llama el vídeo El próximo vídeo Eh, está, está ¿Cómo vamos pa' abajo, eh? Sube, sube ¡Ah! Cuidao Cuidadinho Que nos tiramos Desde aquí, así, pa'lanti No, una más pa' abajo Un piso más pa' abajo O desde aquí, directo Desde aquí Pero hay que girar hacia la derecha Hay que girar hacia la derecha No, no, no Yo desde aquí no me tiro Ya te lo digo Yo sí, yo sí Yo sí, yo sí Yo voy desde aquí Yo voy desde aquí Yo voy desde aquí No Vale, pues de una A la vez, a la vez Hay que ir al baulaje Igual a la vez No es buena idea, eh Sí, a la vez A ver, vamos Vale, 96, gracias 3 Contamos 3 2 Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Que me falta la música ¿Y qué música vas a poner? Vale, pues espero Entonces también Voy a poner Música de salto en paracaídas Música Música Paracaídas Música Estoy preparado Para ca... No me... Música Espera Paracaídas Play... Mi playlist Paracaídas Está listo ¿Qué mierda es esto De paracaídas, tío? No, música Música Paracaídas Este, este ¿Pero qué mierda es esto? ¿Dónde está? Ahí, ahí Vámonos De puta madre Vamos de una Vale, yo te sigo Yo te sigo Hacemos un swiping Paso por debajo Paso por debajo tuya, ¿eh? No te muevas, no te muevas Swiping Frenda un poco Frenda un poco Estoy frenando Estoy frenando Swiping Estamos en swiping Estoy debajo tuya Swiping, swiping Estamos en swiping Perfecto Perfecto A ver, ¿dónde está el Badu? Vale, vale Ya sé dónde está Yo no lo veo Ven, ven pa' aquí Ven pa' aquí Sígueme Sígueme Tenemos que entrar Pero de frente, ¿sabes? Y decir Necesito un mejor café Vas muy abajo No, hazme caso Eh, aterrizamos en la puta puerta, ¿eh? Bueno, eso, hombre ¿Dónde vas con eso? Flipado Puto flipado de los cojones Pero ¿sabes qué parece esto? Ni el banco tiene tanta seguridad Ni el banco tiene tanta seguridad, ¿no? No puedo hacer un swiping tranquilo, joder Eh, de puta madre quedó, ¿eh? Sí, la verdad es que Vamos a meternos coca ahora aquí Ni todo, ni que comprar aquí, joder No voy a morir No tienes botella, eso algo Compra, compra Yo te espero aquí ¿Pero eso no es dependiente? Sí, coño Sí, coño Estos son dependientes, coño ¿Escuchas o no? Sí ¿Qué es eso, pavo? Escúchame Como venga Nos decimos que vamos a hacer una charrascada La pillamos al novio y lo matamos La pela el novio, la verdad No, la que te la pela va a ser ella Qué diferente Hombre, porque si te la quiere pelar O sea, si quieres matarla a ella Y el novio que te la Ah, bueno, fue un problema de esos Fue un problema de mente, gente No nos chocamos, en verdad Buah Se me petó el cerebro Normal Con esos microneurones que tienes Hijo de puta Ya ves Recuerdo Os ¿Estará el padre? No lo sé ¿Y si vamos al casino a gastar dinero? Yo no tengo mucho, la verdad Yo tengo mil, pero me lo dejo todo Es una máquina de perder dinero, eso, eh Sí Yo no tengo el coche aquí ¿Estás bien, José María? Sí, sí Estoy bien, estoy bien Claro Eso es lo importante Entonces, ¿qué? Pues no sé qué podemos hacer ahora, la verdad Yo podría venir Voy a pedir trabajo aquí ¿En el mes? Sí Sí, es de escritores Ya, escucha Hola, buenas Mira, es una monja Budo de este Hola, buenas Buenas tardes, buenas noches Hola, mire Es que, mire Venía a preguntar si estaban abiertas las plazas de Messi Porque ya acabé la carrera Ah, genial ¿Y pues este es el currículum en el ayuntamiento? No, pero solo venía a preguntar Sí, están abiertas Tú pones el currículum en el ayuntamiento y te avisan ¿Vale? Vale, perfecto Pues ya hoy por la noche lo hago Perfecto Sí, sí, tranquilo Pero hoy por la noche no creo que se pueda, ¿no? No, pero no, preparo el currículum, digo Yo creo que usted no trabaja aquí, caballero Bueno, vuelve a ver el ataque y ya me manda ese bricale con la porra Bueno, pues muchas gracias, sí Buenas noches Bueno, chicos, cuidado Hasta luego Voy a trabajar yo aquí, hijos de puta Voy a hacer el currículum Escriptores, pavo Están ahí todo el día quietos, coño No van a hacer unos vagos de mierda No, pero si me meten a mí, yo voy a todas Que hago en mi pies Que hago en la puta que los perió Tío, es que en esta ciudad pequeña hay unos trabajos de mierda, tío Tendrían que poner unos trabajos, por ejemplo Ahora, ¿sabes qué vamos a hacer? ¿Tienes pistola en casa? Dime que sí No, no tengo, no tengo Vamos a robar un coche Vamos a robar coche, sí Sí, pero no tienes pistola para pichar una rueda ¿Sabes? Ese es el problema Bueno, no hace falta, joder Con mi conducción llega, pero me refiero, ¿sabes? Un puto Nightbook, tío Que tiene la puta Prime, tío La puta Prime, la SUV esta, tío Gente, me están preparando El último emoticono que puedo poner A una multa de coche que es una puta mierda Ya está hoy Sí, sí, sí Pero escúchame, silencio, un momento Estoy preparando Como silencio Déjame pensar, que estoy pensando, coño Estoy preparando Bueno, está preparado un emoticono Que aún no me lo aceptaron Y luego estamos preparando Un emoticono que aún no está creado Pero estamos Esperando a tener una idea Y también voy a preparar La suscripción de dos meses De cuando llevas un mes Y vas a suscribirte para el segundo Porque fijo que va a haber alguien Y la voy a hacer Que será lo mismo Pero con los ojos rojos O en vez de Con carne Es rojo La piel, ¿sabes? No sé, algo me inventaré 1700 ¿Cuánto? Joder, esperamos ¿Cuánto es 1700? Pues haciendo así Un cálculo rápido Porque sé de MaticMatic Es un montón 3600 segundos Es una hora En la mitad de 3600 Es 1500 y algo Así que son casi 30 minutos ¿Cuánto? ¿30 minutos? Menos 25 20 Fua 28 minutos Así que sabes Quién va a esperar Tú Sí, yo no No, tú no Tú Mira CNP Acuda al hospital Con una squad ¿Cómo que una squad? ¿Qué se piensa que es esto? El puto guardón Vamos a mirar ¿Cómo una squad? ¿Qué vamos? Modo squad Vamos a decir que somos las squad Vamos a decir que somos las squad Nosotros Escúchame ¿Viste antes? ¿Estaba contigo cuando vimos a uno de verde que parecía guardia civil? No Vale, pues tú Escúchame Nos ponemos de verdes Y decimos que somos las squad Como si fuéramos la guardia civil Pero si Joder No nos estamos poniendo ninguna roja Pero vamos así Vamos así Dicimos que somos las squad Así Así Pero si nos conocen ya Joder Escúchame Hazme caso Vamos Por favor Vamos a la tienda Venga, venga Y nos ponemos un casco de estos de bici Un casco de biciclista Olé ese monito Cuando lo vea Pensaré en el cuerpo Parece que hacemos lo mismo Yo te tengo Un coche por cierto Cuando hagas para hablar Avisa Que uno me meten Vale, Dieguito Yo aviso por aquí Vamos de una Yo te aviso No tengo pasta, eh Tú tienes pasta No, pero se lo tenemos prestado Joder Vale, vale O este, mire Para hacer el guardia civil Sí, sí, ese ¿Cuál es? No, una boina Una boina 106 106 106 Hostia Sí, sí, sí Me faltan un par de metralletas Creo yo, ¿no? O qué Eh Pero tú Las boinas siempre llevan metralletas Tú tienes eso Yo es que no tengo ni pistola Ojalá tuviese yo eso Pero no tengo ni un drone en el banco Siquiera Ponte mi boina Ponte mi boina, oh Ponte mi boina La tuya, venga Boina verde Y tú eres el jefe Pero ponte lo verde No quiero que se enter la señorita Que le robo la ropa No, pero esto se lo pago yo luego Joder Ah, bueno De puta madre, entonces Bueno, tenemos que poner unas gafas De policía Ah, sí, sí ¿Cuáles? Las de policía Hay unas gafas muy Que digas tú Joder, que asco Así Las uno Las uno A ver, a ver Las uno Las uno Las uno ¿Sí o qué? Las uno Las uno Ponte las gafas A ver, a ver Ven pa' aquí Sí, sí, sí Ponte las gafas Uno Ah, ah 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 Pero ponte la parte de arriba Verde La gorra verde Pero ponte la pistola También, ponte la pistola Como yo ¿Qué pistola? La en la En el pantalón Ponte la pistola en el pantalón Cadena uno Cadena uno Cadena uno Vale Eh Eh Ya nos vuxilaron Los boinas verdes Cuidado, eh Joder, joder Somos guardias civiles Deberíamos salir ahí De pecho palomo, eh Sí, de carallo Sí, yo sí Sí, salgo con el dedo Escucha, y si cambiamos este La chaleco por el negro Otro Y lo ponemos verde Eh Este es bonito Pero se ve sucio Pero bueno Claro, es que este chaleco Es de Vamos así Vamos así Bien, así vamos bien Ya va Pero tenemos que buscar un coche Por la zona de los negros, ¿o qué? Sí, sí Pero escúchame Tenemos que Pero vamos al hospital Primero Tengo que llegar con las cuatro ya Vale, pero escúchame Un coche que digas tú Hostia, son policías No, vamos a buscar uno Vamos a buscar uno No, pero tiene que decir tú Hostia, son policías secretes Yo tengo uno para eso Yo tengo uno para eso Vale, pues yo Está en el parque En el tequila Nos vemos allí Vamos Yo voy detrás tuyo Parecemos las tortugas ninja Coyo Mira, 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 mira Hostia Hostia El chaleco es como lo llevan los guardias civiles En verdad Alto la guardia civil Oiste El chaleco este en verdad Somos los que llevan los guardias civiles Sí, sí Cuando están en carretera Los de tráfico Claro Somos de tráfico Nosotros ¿Te imaginas que nos multamos? Nos ponemos de tráfico ¿Qué nos pueden multar si nos pillen? No, hombre Pero nos ponemos a hacer de semáforos Como si no funcionan los semáforos Y decimos que nos mandó Del ayuntamiento Controlamos el tráfico Oiste Perfecto Si viene la policía Decimos que somos los de mantenimiento Sí, sí Vale Perfecto ¿Por qué le pites? No sé Tenía ganas Dejo que llegue el primero Por si acaso ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Tú sabías esto? ¿No entraste? No ¿Cojones? Lo acabo de ver por primera vez en mi vida Y yo Hola Nunca había estado aquí Mira, mira, mira Qué guapo está Mire Ahí con Coca-Cola Y todo Mira, mira Es pendura de algundones En mi vida Lo había visto eso Cago en Dios Sí que parece un guardia civil Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí que parece Nos ponemos a controlar el tráfico Pau Sí, sí En garaje central Vale Claro Como rollo Aparcamos el coche En mitad de la carretera ¿Sabes? Rolio, como Hostia, mira Hay uno de la policía Mira, ahí está Vamos Ya, ya lo sé Ya, ya lo sé Secretas Hostia De una, de una Tengo que conducir yo Eh, pero secretas literales Nos ponemos en mitad de la calle Contra el tráfico Escúchame Dime que alguno tiene pistola Por favor No Está chungo eso Pero ni uno No Por si tenemos que confiscar algún arma Coño No podemos confiscar armas ni nada Hombre, no Eso sí que no puedes No sé Como nos pillan los policías de verdad La cagamos No, decimos que somos de mantenimiento Claro De la carretera Se puede, ¿no? Sí, sí, sí Que me lo confirme el de atrás mejor Somos de mantenimiento, joder Porque el de atrás, no sé Me inspira confianza A mí, mientras no metáis el lío Les mandamos soplar, ¿oís? Sí, sí, sí Tienes una máquina por ahí de soplar Sí, sí, sí La llevas en todos los lados, ¿no? Decimos que venimos del norte Nos mandan los series Perfecto A ver, ¿que somos los mantenimientos o los del norte? Una de dos A ver, depende de quien nos pregunte Claro, claro Vale, para la policía somos los del mani Eh Mira Uff Uff Vamos, les multamos Vamos a multar No, no, no Vamos a... Sí, sí, baja, baja y multamos No, no, no Los del tráfico ¿Cómo se ponen los del tráfico? ¿Cómo se pone? Eh, así ¿Cómo se hace? Somos mantenimiento, vale Todo bien, señores agentes Bueno, somos los del mantenimiento Vamos a mirar el tráfico que esté bien Mientras os recuperáis, vale Ufff, joder ¿Cómo que el tráfico? ¿Qué mantenimiento? Sí, sí, mantenimiento de las calles y todo eso Licencia Pasen, pasen Empleados públicos Licencia Vale, perfecto Dan el coche que no la licencia, vamos a por ella, joder Yo voy a por la mía Que está en el coche, chicos, ahora vuelvo Encima que venimos aquí a socorrerles Madre mía, esa gente Este se estaba muriendo y mira que bien está ahora A ver, por favor Por favor, circulen Disculpen, disculpen Venga, circulen, agentes, pueden circular de aquí ya, gracias A ver, ustedes Ustedes que son basureros No, no, empleados públicos Y venimos, pues bueno Ya arreglamos los semáforos, ahora vimos esto Y bueno, queríamos Que no pasara ningún coche, ¿me entiendes? Para que estuvieseis bien Claro, claro Soy empleado público, sí Empleado público Vestido de boina verde ¿Cómo boina verde? Es un uniforme Eso voy a preguntar al jefe Yo quisiera que me cuente ¿Y por qué no es tráfico? ¿Cómo? Pues para que te ocurres Para que estés bien Encima que venga ¿El empleado público no es...? ¿Estaba descansando en el suelo? Sí, empleado público te explico Mira, empleado público es... ¿Quién le ha dado la licencia? Pues sí, el ayuntamiento A ver, te explico lo que es empleado público Empleado público Sé lo que es empleado público Para arreglar Sé lo que es empleado público Pero no para controlar el tráfico ¿Qué cojones pasa aquí? No, yo le he dicho que voy a controlar el tráfico Que estos dicen que son empleados públicos Que están controlando el tráfico Y que circulamos ¿Perdona? No, hay mamá que no haya inventado Está usted perdonado En ningún momento he dicho que circula Eh, H50, ¿me copié? Sí, le copio, dígame Eh, 10-4, pero hay aquí unos sujetos Que dicen que son empleados Vámonos, vámonos Tira la licencia por ahí Vete al ayuntamiento Vete al ayuntamiento ¡Hostia! ¡Tira, tira! Vete al ayuntamiento Ah, nos tenemos que parar Aparcamos en el aparcamiento D-3 Aparcamos aquí No, pero si somos empleados públicos No pasa nada Yo no, pero bueno Tengo que decirlo ¿Pero qué haces? Cuidado, psicópata Van como locos Putos terroristas ¿Qué haces? Bueno, aquí ya no puedo aparcar Hay una valla Voy a aparcar el día Aquí, en privado Este es privado Este es privado Para nosotros A ver, vale A ver, decir ¡Oh, Dios! ¡Adiós! ¡Guarda eso, hombre! ¡Guarda eso! ¡Voy mareado! Estamos en alerta azul ¡Guarda eso! Sí, pero ¿sabéis qué es alerta azul? Alerta azul es pedir de neis No ir con eso Se pueden llevar a la arma Alerta azul Entonces, con permiso Ya la vais a sacar Yo tengo una pregunta Señores agentes ¿Por qué se nos detiene? ¿Por qué se nos dan alto? No sé No hemos hecho nada Estabais en el suelo A punto de ser heridos Os hemos ayudado Solo os ayudamos A parar el tráfico Para que nadie se atropelle A ver, escúchame Si tú tienes un compañero Tirado ahí Por mucho que sea civil o no Yo voy a parar el tráfico Porque hay una persona herida En el suelo Sí, vale Y eso es de agradecer, caballero Yo he llegado Pues ya está Pues dime qué ha pasado Dímelo malo Yo vi a un compañero No, no Dímelo malo Hombre, si piden refuerzos por nosotros Escúchame Vi a un compañero tuyo Tirado en el suelo Y yo lo único que quise Es parar el tráfico Para que nadie lo atropellase Dime dónde está lo malo Ya está Luego hay un robo Y no piden refuerzos Siempre sores Oíste Yo soy empleado público Y vamos arreglando por ahí Como ves Tenemos nuestros uniformes Sí, yo soy becario Yo soy becario Y vamos arreglando Pues alcantirillado Y yo vi a un agente tirado en el suelo Y me paré Para parar el tráfico ¿Quién es el que tiene nombre en la licencia? ¿El líder o como lo queráis llamar? El líder está pues en la empresa De empleados públicos Estoy diciendo que ¿Quién es el jefe de vosotros tres? Ninguno de vosotros somos empleados ¿Y quién es el que representa al grupo? ¿Qué grupo? Empleado público Tú sabes lo que es ese trabajo Tú me dijiste Sí, empleado público Es un tío que arregla los cables Y que suele Y nosotros es lo que estamos haciendo Solo que Están controlando el tráfico Exacto No controles el tráfico Déjame explicártelo Te vi tirado en el suelo Y por mucho que sea civil O empleado público Yo paro el tráfico Para que nadie te atropelle Sí, pero para eso estaba yo A ver Soy su compañero Soy el procedente que tienes Y ahora vienes de buena gente ¿Qué? Bueno, pero nunca está de más Joder Nos asustamos Vimos ahí No sé qué más que pasaba ¿Pero tú si quién cojones Sabes quién soy yo? Te busqué en la PDA antes Viniste a hacer una denuncia Bueno, ¿y qué? O no te acuerdas Sí La denuncia que no ha servido Para nada ¿Dónde está vuestro otro compañero? Pues mi otro compañero Se ha escapado Pero no sé de qué La verdad Que cada uno Acompañe una gente Usted conmigo ¿Para qué? Dígame guapetón Dígame guapetón Quiero que me digas No, espera Más para aquí Más para aquí No quiero La gente Quiero que me digas Quién te ha dado la licencia ¿Qué licencia? Día que me has dado tú a mí De empleado público Correcto Pues la dan ahí Ahí al lado Aquí En la administración Vale Ahora, espera un momento Eh, dime Eh, 10, 5 Correcto, no se les cache Bueno, me puedes cachear Bueno, me puedes cachear Tengo ningún problema ¿Qué te pasa en el partido de Estado? Me costré por todo No le he dicho Que venga para aquí Bueno, ya lo sé Ya lo sé Bueno, otro ya está aquí Bueno, que descansen Que descansen Quiero que me diga Quién le ha dado la licencia Que usted me ha dado a mí Pues te lo dan ahí En la administración Ahí al Hombre, te voy a coger el teléfono De empleado público Ya se lo digo Cabo de Dios Ya está, perdona Sí Mi madre Que se quería lechuga o patata Bueno, yo le diría que lechuga Porque las patatas Bueno, depende Si las cocis Son mejores que frites No, no, no Patatas naturales Pero para fritir Será freír ¿Fritir? Freír será ¿Para fritir? ¿Pero por qué dice fritir? Son para fritir ¿Pero por qué dice fritir o no? Si sopra fritir Eso es muy malo Porque tiene mucha gracia Yo le recomiendo Una buena lechuga Con sus pimientos Su tomatito Claro, pero En caso de cerca Y dale Para ser cocidas Los cachelos son mejor Con su pimentón Bueno, también, eh También Los cachelos también Señor agente Mire, usted cuando quiera Vamos a comer cachelos Donde quieres A ver, que nos despistamos La licencia la he conseguido En el INE Sí, claro que sí Empleado público Vale Y el permiso Para controlar el tráfico ¿Quién ha sido? No tengo ningún permiso Pero tú me entiendes Lo que te quiero decir Pues no, no Obviamente que no Vale, mire ¿Sabes qué? Antes tuve un accidente Y tres civiles Pararon el tráfico Para que viniese una ambulancia Dime dónde está lo malo Yo vi un accidente Ahí de un compañero tuyo Y como erais dos Yo os intenté ayudar Parando el tráfico Para que no paséis A nada malo Yo no tengo ninguna licencia De parar el tráfico Pero como civil Vale Paré el tráfico Para que estuvieses bien No sé Dime dónde está lo malo Vale Ahora le Pero le quiero preguntarle una cosa Y en el momento Que usted dijo Policías Circulen, circulen Que ya nos encargamos No, yo no dije eso Bueno, pues un compañero suyo Pues yo no sé Yo no he dicho eso Yo solo Dijo Yo iba conduciendo Y dije Circulen, circulen Que ya nos encargamos No te escucho Yo he dicho Yo he dicho Iba conduciendo y dije Vamos a parar Para 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 el tráfico Para ver si va a haber Un accidente más grande Y nos vamos a trabajar Que tenemos Tres farolas Allí abajo fundides Vale Ustedes trabajan Arreglando cables Chalpuzas Etcétera ¿No? Sí Inmobiliario público Sí, empleados públicos Sí, bueno Trabajo del alentamiento Otra vida Claro que sí Ni más ni menos Caballero Vale Pues le voy a comentar Eso está muy bien Que paren el tráfico Y tal Pero Cuando Está alguien en medio De la carretera Está bien parar el tráfico Para que no le atropellen Claro que sí Será la primera vez Pero cuando un policía Está tumbado en la acera Todos los coches Están en la acera Y ustedes vienen Y se paran ahí Y con esa intención Del que lo dijo De Cholo De ya aquí Mandamos nosotros Entenderá que no puede ser ¿Qué coño es ese? El que se escapó ¿Qué coño hacen calcancillos? Múltalo, por favor No, en serio Múltalo Múltalo Protracadores con armas largas Pero es todo bien Pero venga por aquí Yo he avisado Venga por aquí Que vayas pa' allí Pero guarda el arma, hombre A ver Somos civiles normales No hace falta A ver Os explico Son funcionarios públicos O sea Funcionarios públicos Empleados públicos Que trabajan Arreglando farolas Inmobiliarios públicos No hay nada Pero Lo que no hicieron bien Fue decir Venga marchen de aquí Que nos ocupamos nosotros Claro de la farola Lo de controlar el tráfico Cuando una persona está herida Está muy bien Pero cuando están en la zona Ustedes no mandan en el tráfico Entonces en el tráfico No tienen nada de poder Yo ya te digo Obviamente que no, joder Yo Yo ¿Cuándo nos viste ¿Cuándo nos viste Contrando el tráfico? Coño pues uno de vosotros No lo escúchame Pero fue el otro Porque se fue Creo Que nos encargamos En la farola Arreglarla Porque tenía un cable suelto Vale ¿Por qué llevan pistolera? Eh Pistolera Porque tengo licencia No, 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 mira Saca la pistola Sácala, sácala Cógela usted mismo Mira Dime si es una pistola De verdad o de mentira Cógela Caballero Sabe que no se puede llevar Por... Y eso ¿En qué? Que me doy una pistola Digo la pistola Es una pistola No, yo no lo he publicado Eso, eh Pues está publicado A ver Ustedes pueden llevar pistola Pero no llevar una pistolera Le estoy obligando ¿Vale? Siempre que lleven licencia A ver, a ver, a ver A ver A ver Pues chaqueta Bueno Bueno Porque se les puede multar Con mil pavos Eh Por llevar una pistolera Cacheme En serio Cacheme ¿Y en qué artículo De la Constitución Se le ha hecho? Se lo digo En el código penal En el 4.1.1 Cacheme, hostia Si quiere Le cito textualmente Mira, mira, mira Sí, por favor Cacheme Ya verás Como es de agua Queda totalmente prohibido Por parte de los civiles Portar una pistolera Como atuendo A modo decorativo Mil euros de multa Se lo enseñas Del teléfono Mira, caballero Ya, pero si es una pistola De agua ¿Qué pasa? Mira, pero Cacheme Bueno, pues entonces Tenéis toda la razón Ven por aquí ¿Por qué coño Quieres que te cacheen? Porque no llevo pistola Es de plástico Esta pistola A ver Date la vuelta Anda Cacheme bien Vale No llevo pistola Pero vamos Que eso me da igual ¿Qué hace? ¿Qué hace? En plan Para que me caché Más fácil Caballero Eh, no Hostia Que vaya porra Eh ¿Qué hace? Nada Que me duele la espalda La arquea un poco Pues me da igual Que le duele la espalda La arquea un poco Yo también tengo muchos problemas Sí, ya lo noto Ya simplemente al verlo Oye ¿Qué insinúan? Nada Que se le ve un chico con problemas Es un chico muy normal Bueno, un chico sí Muy tradicional Bueno, escúchame Mira, si no te importa Tengo el botelo Y el cocido En la nevera ¿Vale? Vamos a ir a comer Da igual que tengas El botelo El cocido Venga El pulpo gallego O lo que quieras En la nevera Vamos Listo Podemos seguir trabajando Escúchame La farola de Yalanti Tenemos que mirar Los cables Porque el cable rojo Se cortó Joder Ya sé por qué Yo hago boina Nada problema Sí, sí Joder Es que porque me quito La boina Siempre cuando bajo Del coche Oíste Jimmy Rogers Para en el INEM Un momento Por si acaso Ven, ven Ponte aquí Ponte aquí Para en el INEM Para en el INEM Pero Vamos a arreglar esto Sí, sí, vamos ¿Cómo se arregla esto? Yo soy el Carlos Lo he dicho Oíste A ver Está difícil Este farol Ahí Todo bien El cable rojo Con el verde Tienes que darle Estoy dando Estoy dando Cable rojo Con el verde O sea, ya cuidarme El coche, ¿vale? Venga Venga Madre mía De la que nos hemos salvado También Vamos al INEM Que voy a ponerme El trabajo también Vale Perfecto Tenemos que buscar ¿Sabes este? Que es como un Lo de Oíste Vamos a controlar El tráfico de una ¿Eh? Yo creo que En empleado público Si hay algún accidente De una avería Yo creo que podemos Parar el tráfico Claro, claro Dale Te espero aquí Joder Vaya jejica De mierda Estuvo bien Ok, gente Fue un rol Pequeñito Tampoco Un rol Sin más Pero bueno ¿Juegas al LOL? No, no juego al LOL No me gusta el LOL A ver Pero quitar la pistolera Ya, es verdad Vamos Vamos a quitar la pistolera Escucha Vamos a quitar la pistolera ¿O qué? No, no Que les jodan No, vamos a quitar la pistolera Eh, pues este coche Sí que es de Segurarte El otro salió por patas ¿Eh? El otro es un mierda Este coche flipas Es lo único que la ciudad ¿Sabías? Pero hay que hacer un ¿Qué? Un control de alcoholemia Vamos, vamos Mima Así Vamos, di uno Vas a seguir en directo Sí, sí Hombre, hoy Se lo merecen Os lo merecéis Que llevo muchos días En directo Oiste Dime Si no eres puto esposo Oiste Hostia Y pa'l coche ¿Sabes esto que es una Como una máquina de estas Que suelta chispas? ¿Cómo es? Sí ¿Cómo es? Busca ahí Tenemos que arreglar Esa farola La del medio ¿Qué haces aquí? La farola del medio Este Imagina A ver ¿Qué hacía falta en esta? Cable rojo Con verde Dosa El rojo El rojo rojo El rojo Vale, un segundito Que voy a mirar En el manual Pero escúchame Tienes que enganchar El rojo con el verde El rojo con el verde Porque tiene que dar El coche Quizás la de ahí Por favor Ah, lo siento Lo siento Lo siento No, lo dejan ahí en medio Pero escúchame El rojo con el verde No el verde Sí, el rojo con el verde Te lo saca El coche de venda El rojo verde Perdón Escucha ¿Tenéis alguna luz Que poner para dentro? ¿O qué? Eh, no Joder ¿Alguna lucecilla Tendréis que poner? No, si no Ya habríamos Llegado los técnicos Caballero Bueno Pues si necesitáis Aquí estamos Perfecto Bueno, no en el coche Por favor Sí, sí, sí Tú Vámonos de aquí Jules, Jules Escucha Tenemos un problema Tenemos un problema Dime Esta Estos cables son de comportamiento no lineal ¿Cómo que comportamiento no lineal? Sí Comportamiento no lineal De los componentes activos Y su capacidad Para controlar los flujos De electrones Hace posible la amplificación De señales débiles Por eso está fallando Entonces la única solución Es que la electrónica Es ampliamente Utilizada en el procesamiento De datos, pavo Hay que hacerle la ampliación Pero eso vale Muchos pavos 2.000 pavos, creo La ampliación Le pedimos dinero dentro Le pedimos eso Que es comportamiento no lineal Y que si quieren la extensión Ahí tienen que pagarlo Dile Pero díselo literal Vamos Vale Voy a ir así Uff Ay Eh, agente Agente, agente Hay un problema A este se la sube Vamos el siguiente Vamos Hostia Hola, buenas Hola, buenas No hay pavo Vamos Vamos Siguiente Controlo de alcohólemia Por ahí Le decimos Es que somos Los nuevos agentes Secretes No, no, no No, yo quería decirle Un policial De la señal Es que el comportamiento no lineal De las farolas Tú te imagínate Que si eso falla Explica Explica de estos Es que se paga Para actuar como interruptores Hace posible el procesamiento digital de la información Oís Escucha, explícaselos a estos Vale A ver Esta luz es difícil La verdad Esta luz Oye, ustedes me siguen a todos los lados que voy, ¿verdad? De servicio De servicio De servicio Denuncia Bueno, ahora estamos de servicio La verdad Me gusta su boina No, yo estoy de servicio A ver, entonces, ¿por qué no podemos poner la luz en esta farola? No podemos poner la luz, como te dije Porque son de comportamiento no lineal Y eso hace que los componentes activos Y su capacidad para controlar los grupos de electrones Hace posible la amplificación de señales débiles Que puede explotar, ¿eh? Que vale unos 2.000 pavos Rogers Vale, entonces lo apunta aquí 2.000 pavos no lineal, ¿no? Trabajador, ¿sabes? Sí Sígueme Que si es una conexión lineal puede explotar y incendiarse la comisaría Ojalá Bueno, entonces ponemos la luz lineal, ¿no? Claramente, por eso hace falta la no lineal Claro, claro Claro, claro Pon la luz lineal Este es becario, vienen de listiños, oye Amando, tú también Miren de listiños, aquí con ese pelín que me lleva Todo aquí en esta luz lineal A ver si explota No es ni leal, sí, ponle Pon, pon ahí ¿Qué me dices de lineal? Lineal Ay, Dios mío Se creen, se creen, no sé Se creen, yo que sé Se creen empleados públicos Pero no es fácil entrar ahí en un empleado público Se piensan que es fácil este trabajo, ¿sabes? A ver, ¿dónde vamos entonces? Paramos el tráfico en garaje central Vamos aquí Vamos, vamos Vamos Cago en la puta A ver Lo ponemos en medio de la carretera Sí, sí ¿Cómo era para sacar los Las movidas? Voltamos a esos No Aquí No, al lado de una farola Aquí en este Toma se arregla Tome mi dinero Buen señor Muchísimas gracias Por los 100 bits Loco Thank you, bro En serio A coño He hecho una puta señal ¿Cómo era? ¿Cómo era? Pase, pase ¿Cómo era? ¿Cómo era? Cop 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 Beacom Tú vete arreglando la farola esta Ponle luz Una farola gaming Vete poniéndole luz Yo voy pasando el traffic ¿Cómo va? ¿Cómo va? A ver, al momento estoy poniendo los Los inputs, pavo Son los sensores electrónicos En forma de toma de señal Del mundo En convierta de las señales De corriente de voltaje Vale, ¿y eso hace? Pues eso hace Que esa tenga luces Básicamente Vale ¿Y el interruptor Cuando lo ponemos? No, el interruptor después El interruptor después Porque eso ya es El procesamiento de señales, pavo Que consiste en Artefatos electrónicos Conectados junto Para manipular, interpretar Y transformar Las señales de voltaje Durantes formientes De los transductores ¿Oíste? Vale A ver, esto casi está Me falta solo El actuador Para convertir La señal de corriente De voltaje En señales físicas útiles Por ejemplo Como un display ¿Entiendes? Que registra la temperatura En foco En el sistema de luces Como hemos puesto No puedo Vale, perfecto Pues vete poniéndole las luces Y el interruptor Ya, ya está Ya casi está Creo que ya he visto todo ¿Cómo va? ¿Va bien? ¿Qué haces así vestido? Sí, le falta poco Le falta poco Pero, ¿prefieres variable analógico O digital? ¿Qué haces así vestido? Projex Prefiero digital Digital Padre algo A ver, esto es fácil De realización De los componentes físicos Con estados diferenciados ¿Entiendes? Porque el número de variables Usan dos pareces variables Que por lo tanto Son binarias Le está dando algo al gallego Le está dando algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escúchame Parecéis putos Volteciviles Escúchame Eso es lo que Eso es lo que queríamos Te unes Te unes Te vienes Es que no puedo tomar En serio Voy a echarle Vete mierda Oíste dentro de ellos Dime, dime Que yo voy mirando el tráfico Dime Pero El enchufe es variable De la conexión trascendental De los enchufes polares Que no se desconectan con el frío Vale, entonces Pon la analogía De esto de sensor Sí, sí Por la de pilas Que esa no falla La de pilas La de filas Pon Entonces parecemos guardia civil Bueno Mira, con el coche secreta No me digas que no es coche secreta Soy los guardia civiles del trap Después de las drogas Vale, ven con nosotros Vas a unirte Espera, mira Mete un chipiño Mete un chipiño Rony Un buen chico long Baja, baja Y mete un chipiño Me cago en Dios Mierda Pero escúchame ¿Qué quieres estimar a la peña? Este coche es el único en la ciudad Monte Escucha Eso es algo de gancho ¿Cómo de gancho? Vamos a moverlo Qué guapo el cochazo, eh No, hombre Por favor, no me detengan Señores agentes Es el único coche en la ciudad ¿Te guste? Tener cuidado con estos Es una pasada Ya lo sé Tener cuidado con... Ya está Esos tíos pringaos Ya cuando os vean Ya os respetan Porque piensan que son guardia civiles Tú te vas a vestir así también Yo me he visto así Sí Vale Pero escúchame Nos damos a la fuga Como venga la poli, ¿no? No, decimos que somos empleados públicos Antes nos pararon Espera, cabrón Que no tengo pasta Bueno, no voy a guardar Es amiga de mi madre Es amiga de mi madre La robo en un momento Ya está No, que es amiga de mi madre Luego se la pago Que ya sé como el Mario Tucci Boom game, boom game, boom game Madre mía El Mario Tucci está muy muerto ya O sigue dándolo duro Yo creo que sí Sigue robando pizzas de Mercadona Sí Cago Sí, me parece Boom game Mira que pintas de maricón llevo Para que un mariconetí A ver, dime A ver Tú podías ir como el mariconetí, ¿verdad? Como el superano ardiente Como el superano ardiente, sí Escucha, tú me conoces a mí, seguro Soy el Miguelito Miguelito Segesmundo me conoce, seguro Bueno, escúchame, Miguel Dime Ponte la camiseta 59 Venga, no tengo toda la noche Cago en Dios La que eliges la de ahora, eh 59 Madre mía No había una menos llena de mierda Vale, a ver Mira los colores Me pongo de otro color Sí Tú eres de tráfico Nosotros de Yo sé que la DGT Vale, dime el torso 98 Torso 98 Yo, yo, yo Si me paraba Poli Yo digo que soy El pará Wax ¿Cómo que Bananito es tu momento? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Bananito ya? ¿Qué dijo Bananito? ¿Qué dijo Bananito ya? ¿Qué dijo Bananito ya? Me estoy asustando ya Ya me estoy asustando Vale Vale Y brazos 33 Sí ¿Y pantalones? 52 Ah, esto está aquí al lado Me cago en Dios Y zapatillas 27 Espera ¿Qué color? ¿De pantalones? 27 Zapatillas de mariconete que llevo Tú eres de protección civil Sí, sí, sí En plan, por si nos pasa algo Casco Casco Tú tienes que poner Espérate Te digo el casco Que te tienes que poner tú No, no, no Tú tienes que ponerte Espérate Digo el número Espera Me pongo Me pongo el más feo de la tienda No, no, no Hay una granja Hay una granja Ponte un naranja O una de obra Uno de obra No, no, party No, no, party No lo pongas No lo pongas Party, party No, party Party Te digo el casco Que te tienes que poner Digo que soy Capitán Price Este, este El 87 El 87 Ponte el 87 Pero, ¿por qué no me puedo poner este? Mira No, el 87 El 87 Este, este, este Es el nuestro Ponte el 87 Hazme caso Que vaya con ese, joder 87 Hazme caso Que, que mola más ese de obra Mira, mira Mira mi casco Vete con ese, vete con ese Tú eres protección civil Las gafas, las gafas es importante Eso, sí Sí, sí, las gafas Con ese parece que vas a hacer skate Las gafas uno Es un skate, pero hice No, al dente protección civil O sea, que haya Estas No No Las uno Las uno Estas Estas Venga, vamos a defender A la madre patria Venga, vamos, joder Que se nos van los Los movidos Oíste, Rogers ¿Cuál me pongo? Me cago Rogers, vamos a tener un problema Con el transductor, eh En el próximo semáforo Estas están bien, yo creo Porque no convierte bien Las mediciones En señales eléctricas, pavo La boca col coño es La puta boina No Calló el server, tío Mañana a las 4 Venga, hasta mañana Chao, guapísimo Chao, chao Como lo mueve esa muchachota Metiéndole el jambau Que se bota Y yo pues llevo aquí Con esta nota La miren y rebotan 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 Como lo mueve esa muchachita Le mete el jambau Y no se quita Yo tengo el ritmo Que es la debilita Quédate en el nalga Y no se quita Nalga